El Río. El Radar. Buscamos la noticia, los personajes y hechos que la producen. El Radar. El Radar. Periodismo investigativo, objetivo, veraz e imparcial. El Radar. Donde las noticias tienen contexto, información que genera opinión. El Radar. Todos los sábados a partir de las 7 de la mañana, a través de la emisora de Todos, Río Sucio Estéreo. El Radar se enciende ya. Bien, tenemos en Colombia a las 7 de la mañana, más 3 minutos. Bienvenidos, encendemos el Radar. El primer semanario informativo regional del Bajo Atrato y el Darien Colombiano. Originamos desde el corazón del Bajo Atrato, en el municipio de Río Sucio, Chocó, a través de la emisora Río Sucio Estéreo, en los 98.3. Nos escuchas en www.notirriosucio.com y la transmitimos en vivo desde la cuenta de Facebook de Noti Río Sucio y el canal local Tele Río Sucio. Hoy es sábado 22 de agosto del 2020. Esta es la emisión número 147. El Radar. Periodismo que genera opinión. Conduce Nayib Moreno, Wilber Calvo y quienes habla, Isnardo Garcés. Con ustedes, el resumen noticioso de la semana. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este desayuno informativo que preparamos con mucho cariño para toda nuestra amable audiencia. Se lo decía, Isnardo, 147 emisiones. Inicialmente se hablaba de que no llegábamos ni a 13 emisiones, pero esta es una muestra de que todo es posible con fuerza de voluntad y con la ayuda del Todopoderoso. Bienvenidos. Bueno, con los muy buenos días saludamos a todos los oyentes, a todos los que madrugan para ponerse en contexto con todo lo que pasa en el municipio de Río Sucio, en el departamento del Chocó, en la subregión de Urbá. ¿Qué tal? Tengan todos, pero muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidos al Radar. Bueno, vamos a las estadísticas de este día. Es el día, hoy es sábado 22. Ya decíamos, el mes de agosto es el día 235 del año. Faltan 131 para que termine el 2020. Esta es la semana número 34. Faltan nueve días para que termine el mes de agosto y entremos a los meses bre. Ya se vienen los meses bre. Cuando llegan los meses bre se acaba el año. Muy rápido. Es el cuarto sábado del mes y el próximo festivo es el 12 de octubre por el Día de la Raza. A ver qué indican los eventos de este día según el calendario colombiano. Un día como hoy, hace 52 años, inició la visita del Papa Pablo VI a Colombia. Fue la primera visita papal de la historia de nuestro país. Otro evento, el cumpleaños de Álvaro López Carrillo, acordeonista colombiano nombrado Rey de Reyes del Festival Vallenato en 2017. Día del Internauta, bueno, hace, se conmemora desde hace 29 años porque fue el día en que se conmemora, se hace conmemoración de Internet, que fue accesible al público el 23 de agosto de 1991. Antes el Internet era uso privativo de las fuerzas militares, sobre todo de las de Estados Unidos. Final de la Champions League, el PSG y el Bayern se enfrentan hoy en la final del torneo más importante de clubes. Bueno, ah, no, esto será mañana, sí, señor. También el día del Internauta es mañana y la final de la Champions League será mañana. Los amantes del buen fútbol será mañana, la final del torneo más importante de clubes, donde equipos de Europa con los mejores jugadores del mundo buscan ser campeones. Bueno, ahí está entonces los amantes del fútbol, tremenda goleada que se llevó el Barcelona. Creo que esa es mi historia, Don Wilber, la goleada del Barcelona. Dicen, no, 8 por 2 perdió el Barcelona, perdió el orgullo ahí frente al Bayern Múnich. Pase a la semifinal de este importante torneo de campeones de Europa. Así es. Bien, nuestras sinceras condolencias para todas las personas que han perdido sus seres queridos en los últimos días. Enviamos a los familiares y amigos de Leóncio Mercado Palacios y de Doña Fabiola Zapalomec, que Dios los tenga en su santo reino. 7 de la mañana más 7 minutos en Colombia, 7 minutos. Estos son nuestros titulares. Atención, alcalde de Riosucio, Chocó, anuncia ampliación de atención al público en establecimientos comerciales. Secretaría de Salud del municipio de Riosucio liderará búsqueda activa de casos positivos para COVID-19. 70 personas se han recuperado del COVID-19 en Riosucio, Chocó. Según el reporte de las autoridades locales, hay 9 casos activos en el municipio. Más detalles en breve. La Administración Municipal de Riosucio efectúa el cobro del impuesto predial unificado a 2020. Comunidades del río Truandó en Riosucio, Chocó, beneficiadas en proyectos porcícolas. Entes de control alertan sobre grave incumplimiento a ley de víctimas. En nuestro recorrido regional, cubrimiento y reporte informativo desde Belén de Bajirá con Jessica Anaya. Nuestros amigos de Bajirá Estéreo. En el hermano municipio de Carmen del Darién, Jimmy Paz. Alberto Robledo en la emisora Darién Estéreo. Jolvin de la Cruz en las fronteras colombo-panameñas en la emisora Candía Estéreo. Reporte desde Tadó con Guido Gómez. Desde el municipio de Izmina, reporte de Yair Perea. Noticias de Urabá con Lauren Matute. Y otros hechos del cubrimiento noticioso regional. También les tendremos el radar del coronavirus en instantes. Departamento del Chocó habría superado el pico de la pandemia del COVID-19 el pasado 25 de julio. Bueno, y otra noticia judicial. La Procuraduría hace un llamado al MinSalud para que positivo para COVID-19 con síntomas leves o asintomáticos reciban incapacidad médica. Indígena del Chocó fue asesinado en el sur de Bolívar. Inició plan piloto de reapertura para restaurantes y hoteles en apartado Antioquia. Avanza proyecto turístico que fortalecerá la economía del sector en cinco municipios del departamento. Y dos, con un recaudo de recursos propios de más de 28 mil millones de pesos, en 2019 pasa a tercera categoría. Atención, jefes de la FARC declaran ante la JET por reclutamiento de menores. Bueno, ahí están los titulares de estas noticias. Estas y otras noticias estarán siendo objeto de análisis. Y estaremos compartiendo con ustedes algunos comentarios en las otras secciones que tenemos en el radar. Siete, nueve minutos. ¿Quiénes son los complementarios del día de hoy, don Nayib? Claro que sí. Aquí la página noticiosa de NotiRiosucio nos arroja que está de cumpleaños la encantadora Elsadoris Pérez. Un feliz cumpleaños para ella. Rafael Escobar, Joanita Chalaz y Omar Álvarez Moya, Yacira Beitar. La página noticiosa de Riosucio Caldas, Jacqueline Córdoba Valdriz, Carmen Callejas, Elizabeth Marmolejo Mena, Esther Tormento, Rafael Escobar nuevamente tiene dos cuentas. Gaby López Mesa, Luisa Fernanda, Estrada Martínez, Yacira María Navales Cardona, Diego Puertas y Yuli Ibargüen. Por eso estamos todos aquí, celebrando hoy con ella, de este fue la botella, que hoy está cumpliendo años, la persona más bella, en este día tu eres lejos. Recibiendo ondas informativas, El Radar, el resumen noticioso de la semana, El Radar, escaneando. Vamos con el resumen noticioso de esta semana, Secretaría de Salud Municipal de Riosucio liderada a búsqueda activa de casos positivos para COVID-19. Con la llegada del COVID al municipio de Riosucio a finales de junio, la administración municipal en cabeza de la Secretaría de Salud ha venido implementando acciones con el objetivo de prevenir la propagación e intervenir los posibles focos de contagio. El anuncio de la llegada del virus al municipio lo dio a conocer a través de un video el mismo alcalde Conrad Baloyes. Desde entonces los casos positivos aumentaron tras cada reporte de las autoridades. Pero también creció la incertidumbre de la población y los mitos acerca del virus y la autorización de remedios caseros para tratar las sintomatologías asociadas a la enfermedad ocasionada por el nuevo coronavirus. Precisamente, una de las acciones que busca establecer un diagnóstico más profundo del comportamiento del virus en el municipio de Riosucio, Chocó, arrancaría en los próximos días, según lo informó el secretario de Salud de esta localidad, José Reyes Pérez. Para el próximo lunes estamos organizando una reunión con todos los actores del sector de salud presentes en el municipio para programar búsqueda activa de casos positivos dentro del municipio, señaló el funcionario. Es que precisamente uno de los mitos que ha tomado mayor fuerza en esta población es el temor de realizarse las pruebas para COVID-19 y empezar de presentar síntomas, a pesar de presentar síntomas asociados a la enfermedad. La idea es tomar muestras a toda la población sin barreras. Naciremos casa a casa de ser necesario, enfatizó Pérez. Y es que a pesar de que la muestra es gratuita y está a cargo de las GPS, quienes a través de convenios con IPS han estado invitando a la población a reportar si presentan síntomas asociados a la enfermedad del COVID-19, es muy reducido el reporte de sus afiliados, lo que hace sospechar a las autoridades que podría existir un subregistro elevado en comparación con las cifras reportadas y publicadas en las diferentes plataformas y a través de las cuentas de la alcaldía y de la gobernación del departamento del Chocó. Bueno, y hablando de la alcaldía, el alcalde de Río Sucio, Chocó, anuncia ampliación de atención al público en establecimientos comerciales. Con el decreto 227 del 31 de julio del 2020, el alcalde de Río Sucio, en el departamento del Chocó, Conrad, Baloyes, Mendoza, disminuyó el horario de atención al público en los establecimientos comerciales de este municipio. La medida fue tomada como respuesta al incremento de casos de COVID-19 en ese momento, como lo reportaba por líderes del corregimiento de Belén de Bajirá. Sobre este mismo tema, conocimos que la Administración Municipal prepara un nuevo decreto en el que flexibilizará las medidas restrictivas, una de ellas la ampliación de las jornadas de atención al público en los establecimientos comerciales. El radar conoció que el acto administrativo se publicará el próximo lunes. Vamos a tratar de tener contacto con el señor alcalde de Río Sucio, Conrad, Baloyes, Mendoza, para poder ampliar un poco esta información. Bueno, claro, recordemos que el mismo alcalde había anunciado en la pasada emisión que se estaría modificando el horario de atención. Nuevamente, estaba establecido primero, bueno, la última modificación fue hasta las 5 de la tarde y luego de presentarse algunos brotes o casos sospechosos, sobre todo en el corregimiento de Belén de Bajirá, pues la Administración Municipal optó por reducir nuevamente el periodo de atención en los establecimientos comerciales de 7 de la mañana a 2 de la tarde en la mayoría de los casos. Con este nuevo anuncio, pues se estaría oxigenando un poco el comercio, dado a que los mismos comerciantes, la misma comunidad, se ha estado quejando, porque ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Río Sucio, al igual que la mayoría de los municipios del departamento del Chocó, pues su economía se basa en la informalidad, en el día a día, en el rebusque, y precisamente en medio de esta crisis económica, sus pobladores, pues salen con dificultades a conseguir los pesitos para llevar la comida a la mesa de sus hogares. Y a veces dan las 2 de la tarde y muchas familias no tienen nada que comprar y luego se cierran los establecimientos comerciales y es peor la situación. No, y lo verdad con el caso es que, mira uno, pues que el comercio cierra, el comercio afectado cierra a las 2 de la tarde, pero la gente sigue en su calle como si nada, no hay como, cómo controlar con el pie de fuerza que tiene Río Sucio la cantidad de habitantes que hay. Eso es un trabajo bastante dispendioso para la fuerza pública en el momento y esto es más como de conciencia. Tenemos en la línea al señor alcalde de Río Sucio, el señor Conrad Baloyes Mendoza, que le damos los buenos días. Bienvenido al radar, señor alcalde. Buenos días a todos los de la mesa, buenos días a todos los de la mesa, buenos días a todos los de la mesa, buenos días a nuestro Ciencias de la Comisión Público, oyentes de esta primera, en la Haga Royal. Bueno, alcalde, hemos anunciado hace pocos minutos de que, pues, conocimos de que se va a ampliar nuevamente el horario al público para los temas comerciales. ¿Podría usted explicarnos qué medidas va a contemplar ese nuevo decreto frente a los horarios? ¿Qué trae ese decreto que se va a contemplar, que se va a publicar? A ver, después de... ...de llevar el horario de atención en el comercio desde las 5 a las 2 de la tarde. Hoy, después que ya hicimos todo el cerco epidemiológico, hemos hecho las búsquedas activas hasta donde en Belén de Vajirá, como el del municipio de Río Sucio. Y después también donde está, tenemos 60 y más de casos en el municipio de Río Sucio. Y que a fecha de hoy, activos también tenemos aproximadamente 7 o 8 casos activos. Porque la gente se ha ido jugando, con diferentes manos se ha ido jugando. La gente se ha ido jugando, en el municipio de Río Sucio, es para la ecografía. En esta resolución, hemos tomado la salida de decisión, a partir del lunes de hoy mediante, de llevar la atención al comercio, que parte del comercio desde las 2 de la tarde, que viene actualmente hasta las 6 de la tarde del municipio de Río Sucio. Esa es la... ...de modifica. Bueno, pues después de haber hecho evaluaciones, incluso hasta las 9 de la semana, que hemos reunido con los ejércitos del Pacho, con un problema con la Secretaría de Salud, y revisamos todos los temas, y la gente nos vamos a la noche, güey, para dar la oportunidad, que también el comercio se recupere. Yo sé que el comercio ha estado con dificultades, porque si era temprano, ha estado con dificultades, pero la idea es que el comercio vuelva a la suerte de la tarde. ¿Qué otras medidas contempla este decreto que va a salir al público en los próximos días? A ver, nosotros vamos, también vamos a presentar el transporte, con todas las medidas de biosecultad, vamos a presentar el transporte urbano, interreal, también, pues, para que los carros vengan de Bajirá hasta Río Sucio, de Río Sucio, hasta La Punta, etcétera, etcétera. Y, de igual forma, también venimos hablando con las empresas que tengan servicios de transporte de Bajirá hasta a Chigorodó, desde Río Sucio hasta Chigorodó, para ver también cómo tratamos de que ellos aparecen justamente para un buen servicio a esta comunidad que realmente lo requiere, porque sabemos que todo el mundo tiene vehículos para movilizarse. Estamos viendo cómo hacemos eso para lograr que la gente pueda tener un buen servicio. Bueno, ¿algunos otros sectores se les va a dar apertura frente a este decreto? No, inicialmente vamos a hablar de otros sectores, el sector de transporte y el comercio. Obviamente, uno, durante estos dos o tres días, el decreto sale a partir del lunes, lo que queremos es que durante estos dos o tres días podamos mirar, en reuniones, obviamente, verificar que otro sector consideramos que... Porque el tabán estaba parado el sector, el sector de los madereros, un comercio que ya tenemos y lo vamos a apreturarlo para que ellos puedan mandar todos sus especímenes. Venían acá, pudieran enviarlas sin ninguna dificultad. Eso han hecho porque he visto fractomulas por doquier en la vía carretera, en la vía que hoy está en buen estado para movilizarlo sin producto y sin ningún problema. Bueno, le voy a aprovechar, porque no puedo dejarlo ir sin conocer. ¿Qué acciones se tomaron frente al tema que tocamos la semana anterior, que tiene que ver con el río Truandó? Desde la administración, ¿qué se ha hecho para atender esta dificultad que está viviendo esta zona de la geografía riozuseña? Bueno, nosotros el día pasado habíamos acordado que iba a ir a comisión para, en cabeza del secretario de Administración y en cabeza de gestión de riesgo, iban a ir a mirar a ver qué inversión podíamos hacer significativa. Yo no quisiera que éramos esas dimensiones, esas dimensiones, por ejemplo, que una mínima, que hacemos un huequito para que la gente pase, porque no están allí que vuelven y vuelven. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué inversión fuerte podemos hacer para que la gente pueda mover sin ninguna dificultad? Porque, sé que no sé, pero nosotros el día pasado también tuve la oportunidad de hacer una inversión con la misma comunidad, una misma allá en el río, con los hermanos indígenas, en el Estado, y después también lo hicimos, lo hemos hecho en diferentes ríos, y resulta que después se está poniendo ese río en el nuevo yacato, todo ahí, la misma situación, la inversión es la mínima. Entonces, yo he dicho, hagamos un buen trabajo, hagamos una buena inversión, que realmente la gente pueda, un mes o dos meses en el Estado, algún proyecto bueno que podamos definir y ayudar a una inversión bastante fuerte en estas comunidades que lo requiere profundamente. Porque yo soy el túnel de los entendidos que si los ríos, que son las carreteras nuestras, no están en el buen Estado, de repente los productos no pueden llegar a la capacidad municipal y también bajaría la economía. Yo soy consciente de eso, porque sé que en la parte alta de los ríos están las comunidades indígenas, también las comunidades afro, que trabajan día a día, que sustentan sus familias, y seguro que nosotros podamos hacer inversiones que permitan ver estos ríos en óptimas condiciones. Por eso, alcalde, en esa parte yo lo entiendo, pero mientras se dan inversiones significativas, estos campesinos de la geografía ríoseña se encuentran presos en un territorio donde necesitan salir a abastecerse de alimentos, necesitan, en caso tal, en medio de la pandemia, Dios no lo quiera, un campesino que se encuentre afectado, que necesite salir al centro asistencial más cercano, que en este caso es el de Río Sucio, ¿cómo harían? O sea, ¿qué medida podría haber ahorita mientras se soluciona una inversión significativa? Yo creo que lo que sí podemos hacer es que hagamos un cómplice, hagamos un cómplice como lo hacíamos, lo hacían nuestros antepasados, tradicionalmente, la administración municipal está dispuesta, y es bueno lo que usted plantea, está dispuesta a colocar combustible, comida y alimentación, combustible y demás, el sistema de motosierra y temas así, para que podamos hacer un trabajo al comunado, a la administración y a la comunidad, tengamos una brecha muy grande que aquí no se quiere para que estos puedan salir de ninguna dificultad, pero yo sigo insistiendo, queridos periodistas, que esos son paliativos, son paliativos, yo sé que el río no requiere invenciones profundas, ¿por qué? Porque es que es la forma como podemos dejar este río bastante navegable, miren por ejemplo cómo estaba, teníamos tiempos y épocas que no se observaba el río Salají, sacaba palizaba por la boca principal, hoy en día lo ha hecho, entonces, quiero también volver a ver, como en otro hora lo hacíamos cuando Trubató, también el caso palizaba por la boca de Trubató, aquí donde el imaginario se llama es hacer eso, es hacer eso, es hacer eso, es hacer eso, vamos a hacer cómplice con los comentarios, para ver cómo devolvamos que ellos haga una buena brecha para que puedan salir de ninguna dificultad. Bueno, un oyente me escribe aquí a través de la línea de WhatsApp y me dice que si dentro del decreto del transporte incluye el transporte acuático. Bueno, frente al transporte acuático no he tenido diálogo con las empresas en el transporte mundial, ¿ya me entiendes? Simplemente, ahorita estamos hablando del transporte terrestre, eso es lo que he tenido diálogo, pero tenemos las puertas abiertas, ya lo he concluido también con las empresas, las empresas también puedan cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para que permita que la gente pueda tener tranquilidad. Hoy en día sabemos todos que el COVID ha venido a la curva que se venía hablando, se venía hablando de la curva, que más que podemos habilitar algunas actividades comerciales, sabemos que la gente subsiste y depende de esa actividad que se realiza. Yo estoy de puertas abiertas, con el transporte mundial, estoy de puertas abiertas, se presentamos con las empresas y miramos cómo avanzamos en ese sentido. Bueno, y para cerrar, alcalde, el balance de su administración, cómo avanza, qué se ha hecho, cómo califica usted estos ocho meses de gobierno. A ver, estos gobiernos han sido difíciles y yo digo difíciles porque no ocurrió la pandemia, desde que yo arranqué como alcalde lo que dicen es hacer un proceso de racionalidad por fuera porque he entendido que el resucio no puede suceder solamente con el presupuesto municipal. Nosotros hemos logrado hacer gestiones por fuera, simplemente que se metió la pandemia, todo el mundo se aisló, nos quedamos acá. Yo aspiro que ahora después de todo este tema del COVID y que aprendamos a vivir con el virus, podamos retomar. Este año prácticamente se va a ir así, este año se va a ir así, pero nosotros, por ejemplo, con pandemia hemos logrado intervenir varios ríos desde la punta hasta Calle Larga, la punta Calle Larga, de Blanco, con toda la pandemia hemos podido intervenir la vía careceable que estaba en muy mal estado, recibía en malas condiciones de la vía en conducta desde Bajirar hasta el kilómetro de Calle Larga hasta los lunes, estaba en muy mal estado, hoy está, dicen los que van por ahí, que está habilitable, que está buena, que la gente se puede movilizar, que ya le encontramos muchas mulas que ustedes mismos publicaban, muchas mulas que atrancaban ahí en la vía, ya no, porque ya tenemos una buena inversión ahí, que incluso la estamos trabajando simplemente que lo que yo dije, güey, vamos a lograr que los madereros, los arroceros, trajen sus productos y continuamos arreglando la vía, ¿por qué? porque el peso que estambula también permite dar un cimiento mayor a estas vías y podamos, los huevos que van quedando echando balas y le hace puestos abajo a las vías. Eso en cuanto allá, aquí en el municipio por ejemplo, hemos logrado hoy hacer una malla, una malla vial de puentes y estamos construyendo puentes porque también sabemos que lo que yo observé fue que la calle que hoy transitamos todos fue una calle que tiene mucha presión, o sea, todo el mundo está aquí, pero lo que yo le dije, yo no hablaba de lo que hicimos, bueno, vamos a revisar cómo habilitamos mayor movilidad en el municipio, en el municipio, por eso hoy logramos construir, estamos construyendo una vía que viene desde el poliseo hasta la llena o en la fecha donde tiene hasta la llena la vamos a levantar ochenta centímetros, ochenta centímetros para que no se vean a transitar sin ninguna dificultad que se puede notar y obviamente la gente puede transitar esa vía va a ser un bosco sin ninguna duda para que agua pueda correr sin ninguna dificultad, alteradamente hemos proyectado el tema de yo quiero que construyemos la alcaldía, tenemos los recursos, hoy también reitero que hace dos días en una comisión en cabeza de la Sala, en cabeza a mi mesa, mandó una comisión para que fuera a hacer los avances que teníamos en la draga porque también queremos cumplir el concurso con esa draga porque eso fue lo que yo vendí en campaña de hoy y dije que eso se había que rellenarlo, no se había que aumentar el nivel de la comisión de la comisión eso es lo que vamos a hacer vamos a adquirir esa draga que esos recursos que nosotros hemos recibido al menos podemos dejar una hora o dos horas que valgan la pena de los estudios y de los estudios hemos venido con los empleados trabajando largamente al primer alcalde de los estudios que paga puntual a los empleados no les debo nosotros hemos venido pagando a los empleados puntual los 28 los dos ahí tienen su práctica puntualito porque son de los que digo que un empleado que se le paga puntual tiene como llevar la luz de arroz a su casa y puede trabajar con más tranquilidad hemos hecho cositas allí no ha sido fácil con toda la pandemia con toda la pandemia no ha sido fácil el río por ejemplo el río que escucha esto también lo intervenimos pero lo que hemos hecho esta intervención es llevarlo con la madre vieja que venía anteriormente cumpliendo su caudal común y corriente su cauce común y corriente para que mañana podamos no hay ninguna dificultad hemos hecho cosas y si me aspiro que antes que tengas este año poder dar un balance fuerte en todas las leyes que en materia de salud hemos estado ahí a tercio en materia de tratamiento básico también hoy hemos logrado mandar a hacer dos dos celdas más pero yo no necesito porque ya las que están hoy están relajadas nos ha tocado para que no nos pares el relleno nos ha tocado mandar para aperturar a conseguir dos celdas más y aspiramos que con la gente en el año para ponerla a funcionar también ya viene el carro con el colegio de basura lo licitamos la idea es comprar ese carro con la licitación aspiramos que el poder que llegara en esta licitación nos tenga el carro rápido para poder funcionar este año este año con el colegio de basura también tenemos la línea la adquisición de una ambulancia terrestre una ambulancia terrestre de la cual vamos a pagar 100% una de las dificultades de la que existe en este momento con la fluvial vamos a hacer eso y seguimos trabajando yo por ejemplo en Belén de la Vida hemos estado ahí en Belén de la Vida en este mismo año vamos a construir el puente que comunica a al barrio Jaimuríbe con el centro del pueblo es un puente que si requiere de doble vida lo vamos a construir en Belén de la Vida para que para que demostremos que si se puede hacer cosas por esa región casi abandonada como alcalde como dicen ellos le había invertido a Belén de la Vida como pretendemos invertir nosotros hoy como dicen los líderes allá no hay un alcalde que va a hacer la primera piedra yo les dije yo pido dejar la piedra ahí colocada y quemar con un puente inicialmente también tenemos proyectado en Belén de la Vida el parque de Belén de la Vida que ya también nos socializamos con la comunidad de Belén de la Vida avanzamos aquí avanzando poco a poco con toda pandemia con toda pandemia no nos hemos quedado quietos para adoptar para el beneficio colectivo de una población que nos eligió para hacer las cosas bien obviamente obviamente no no ha sido clases así no ha sido recibido también ataques y lo digo por estos medios porque imagínense pues nosotros tuvimos unas comidas el pueblo sabe que fuimos no seleccionamos personas no miramos políticos así hicimos con la energía así hicimos con la comida y nuestros enemigos políticos nos salieron a mandar diciendo que no hayamos entregado comida que la comida nos retornamos pocos esas cosas que a uno también nos llenan de porque los que no quieren atacar y que las cosas no se hacen solamente por pretender inundar la imagen de la administración pero yo creo que hay que avanzar y hay que avanzar precisamente alcalde hacia pues yo miro de que usted dice que lo llenan de usted es un personaje público y como personaje público tiene que estar expuesto precisamente a a todo tipo de situaciones y tiene que sortearla porque pues lógicamente cuando usted dijo voy a aspirar a la alcaldía me imagino que conocía a todo lo que se podía enfrentar aquí escribe un oyente es que siempre mire le di a usted dos minutos y ya lleva diez dice un oyente buenos días por favor pregúntele al alcalde sobre las vías terciarias la punta cuchillo blanco porque esa vía de la punta son 25 minutos y darse la vuelta dura tres horas y ahí mismo dice otro oyente señores locutores mi pregunta es ¿por qué tanta inversión en Bajirá y nada en el casco urbano? cerremos con eso responde a esa pregunta porque si le abro el micrófono usted se me lleva todo el radar hoy Daniel a ver a ver hay que tener claro Belén de Bajirá Río Sucio Belén de Bajirá es un corregimiento ruso como lo es Llano Rico como lo es Campo Alegre como lo es La Nueva como lo es Puente Averia como lo es La Onda es un corregimiento de Río Sucio y como corregimiento es el el corregimiento más poblado de Río Sucio hoy quiero también a este estimado oyente decirle Belén de Bajirá tiene 17 mil habitantes en su cabecera corregimental más que nosotros tiene población entonces hay que acercerlo porque ya es el sector bien bueno obviamente en Río Sucio también hemos inversión en Río Sucio por ejemplo logramos hacer una inversión en la vía en Playa Roja Río Sucio también en las vías humanas estamos haciendo las inversiones en el municipio de Río Sucio cabecera municipal de igual forma estamos haciendo los puestes la mayoría que yo hablaba son los puestes para habilitar que la gente pueda movilizarse obviamente van a haber obras significativas aquí en el municipio de Río Sucio pero intentamos que Río Sucio tiene hoy 5 mil habitantes y hay que lograr a todos lados en cuanto a obviamente yo soy de los que he manifestado el interés que tengo hoy el interés que tengo hoy de que el transporte de Río Sucio hacia hacia asegurado por ejemplo no tenemos nada que buscar a Bajirá pero vamos por la punta a la parte ahí más cerquita por eso que digo que habilitemos esa vía ya con la comunidad venimos trabajando en eso y yo quería hacernos fuentes ahora empezamos a meter una una bolqueta para poder empezar a echarle material y habilitar la vida que realmente lo requiere hay un ingeniero que esté encargado en el tema y la idea es que con usted a hacer el trabajo y a andar más rápido llegar a llegar a y con nosotros en menos tiempo con una oportunidad esa es la idea que tenemos y avanzar en ello bueno bueno gracias por atender nuestro llamado señor baloye porque le digo que dos minutos y eso se va el programa pero vamos a tener que sacar un panel donde hablemos de muchos temas donde la comunidad tenga la oportunidad de interactuar con la administración preguntarle libremente sobre muchos temas ahí están llegando muchas preguntas pero pues usted entenderá que tenemos otras noticias en el desarrollo informativo nos toca queridos periodistas sacar el espacio un espacio de un radar que diría para que escuchemos a la gente que quiera hacer un programa un programa diferente hablar con la gente escuchar a la gente la gente opine que pueda porque es que ya he dicho no somos perfectos podemos cometer muchos errores y de pronto la idea buena puede estar en algún ciudadano en el municipio de Erosucio pero hay que avanzar y estamos trabajando los espacios pues muchas gracias y estamos siempre contentos con poner un teléfono abierto para hablar con los teléfono de ustedes muchas gracias bueno ahí estaba el señor Conrad Baloyes Mendoza llegan una cantidad de mensajes Ignardo que pena con nuestros oyentes pero vamos a tener que sacar precisamente un panel donde toquemos muchos temas con la administración por ejemplo aquí escriben en el área rural y dicen buenos días señor alcalde los habitantes de el trubando acordamos hace meses pasado fue que usted colaboraba con la logística la gasolina la alimentación cadenas y los campesinos colocamos la mano de obra y las máquinas y botes y hasta la fecha no ha pasado nada y los campesinos casi presos en nuestro territorio y en nuestras comunidades eso dicen que no es ataque pero es que aclarar hay dos cosas ahí podemos subrayar varios temas de los que señalizó el alcalde uno sobre la apertura la reapertura del transporte intermunicipal sobre todo el terrestre decía el alcalde que no ha tenido contacto con la empresa del transporte fluvial pero que está abierto también para que estas empresas puedan presentar un protocolo que es lo que se hace en cuanto en el territorio nacional se vienen abriendo algunos sectores de la economía precisamente es a través de protocolos que las mismas empresas o gremios presentan a las autoridades locales para que ellas puedan evaluar y luego entonces definir si cumplen o no con estos protocolos ya establecidos a nivel nacional bueno ese es un tema obviamente que ojalá se atienda con toda la atención valga la redundancia para evitar entonces que de municipios de pronto con casos de COVID puedan ingresar personas infectadas a la localidad este otro tema de trubando lo estamos diciendo pues tenemos conocimos a través de uno de los líderes y a través de un documento donde muestra que se le hizo una solicitud al alcalde precisamente sobre estas ayudas que nos está comentando hoy que está dispuesto a dar pero que no se lograron esperamos señor alcalde que ahora si se puede entonces ayudar a la comunidad para que abra la brecha estamos totalmente de acuerdo con usted en que se debe hacer un trabajo más profundo una inversión más significativa pero hay un tema urgente y esa urgencia en medio de la pandemia se agrava porque decía usted en caso de que se presente una complicación de salud claro que no se necesita estar en pandemia para que se presente en este tema esta clase de circunstancia pero esto podría generar causar o agravar el estado de salud de una persona enferma porque tocaría esperar quien sabe cuánto tiempo para poder medio montar diría yo el bote o cargar el bote por sobre la palizada que está bastante larga para poder llegar a un centro de salud un centro asistencial así que ojalá en lo posible se pueda entonces definir de una vez por todas cuál es la ayuda que va a dar la administración municipal en este preciso momento no estoy diciendo que tiene que ser hoy sino que por la urgencia del tema se requiere que se pueda abrir por lo menos una brecha aún se cierre mañana pero que se abra para que por lo menos se puedan atender algunas situaciones de urgencia así que vamos a estar atentos yo vivo preocupado no solamente por el tema de Truandó yo me pongo por segundos por horas por minutos a pensar y lo he dicho en varios programas la situación del campesinado de Río Sucio porque por lo menos una persona que está en la zona carreteable tiene la ventaja que hay tráfico sale de la gente pero hay más acceso a comunicarse con otros pero póngase usted a pensar la situación en Balsajira esa gente que está tienen una sola vía tienen una sola vía no hay comunicación de pronto a duras penas algunos tienen un radio y están escuchando la emisora pero no pueden llamar de allá para acá para decir hombre estamos ahogándonos nos falta comida es un tema bastante complejo una situación crítica que me imagino que en uso de sus buenos oficios el señor alcalde así como está anunciando cosas para estos sectores tendrá que sacar un espacio para mirar de qué manera se va a atender con esa gente sienta la mano amiga del estado colombiano del municipio de Reducio en esos sectores como usted recuerda Guay que en una ocasión tuvimos el año pasado si mal no estoy en Pedeguita y la gente de Pedeguita por lo menos nos decía que quiere que los pasen para Carmen del Darien porque están abandonados y uno pasa por ese pueblito y le da tristeza porque no hay nada entonces son cositas que preocupan y que pues esperamos que Conrad borre pues lo que ha pasado frente a esos temas claro para allá iban allí es muy complicado esperar que se que se borre tantos años de atraso es complicado porque son realmente muchísimos años de abandono administrativo los mandatarios han llegado a administrar presupuesto no han llegado a administrar una población que necesita de atenciones que tiene problemas muy 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 ligados a una cruda realidad el tema de los desplazamientos el tema de la falta de asistencia del estado pero que si pueda dejar por lo menos el alcalde una luz por ser él un hombre de comunidad y conocer conocer a flor de piel los problemas de estas comunidades pueda entonces plantear una ruta una ruta que permita empezar a mitigar tantos problemas que la geografía del municipio es muy extensa es demasiado extensa y precisamente el tema de las comunidades que están muy dispersas y es muy difícil acceder a ellas pues necesitan una planificación y de una persona que conozca realmente la geografía y conozca los problemas que estas comunidades están viviendo desde hace décadas así que vamos a estar atentos como lo dice el alcalde se requiere un programa se requiere un espacio amplio donde la comunidad los líderes que son los que están en los territorios y conocen la situación actual de sus comunidades puedan plantearle a la administración los temas gruesos que deben ser atendidos 7 de la mañana más 43 minutos en Colombia 7.43 minutos bueno seguimos con noticias y hablando de comunidades hablando de necesidades pues hay una familia desplazada de Río Ciego que hoy necesita de tu mano amiga Jenny Fernández y su familia por esas cosas de la vida y en medio de esta pandemia tuvo que desplazarse de la comunidad de Río Ciego en la cuenca de Río Salaquí del municipio de Río Sucio esta familia se encuentra en esta localidad gracias a algunas personas y funcionarios de esta administración municipal se pudo albergar en una casa pero a estas personas les toca iniciar prácticamente de cero en medio de la actual circunstancia es mucho más complicado por eso te invitamos a que le dediques tu mano que le tiendas tu mano amiga que podamos ayudarlos con algunos con algunos al menos elementos básicos de alimentación en seres pero sobre todo con trabajo como la misma Hernández expresa en el siguiente audio escuchemos buenos días querido oyente de la emisora un saludo cordial para todos en el nombre de Jesucristo mi nombre es Jenny Hernández soy madre cabeza hogar tengo tres hijos una adulta dos menores de edad por circunstancias de la vida llegué a este municipio el día 12 de agosto del año en curso por circunstancias de la vida salí pues prácticamente se puede decir desplazada de Río Ciego donde llevaba 17 meses por allá y llegué acá a este municipio en busca de de ayuda cuando digo ayuda no quiero decir que que tiene que ser que todo me lo den no de pronto un empujón por el momento que lo demás pues con la ayuda de Jesucristo todo saldrá bien quiero también extender mis agradecimientos primeramente a Dios luego a a la alcaldía eh que nos han ido dando la mano poco a poco eh quiero agradecerle a al señor Jorge Durán que ha sido una persona muy especial con nosotros eh a la personera tuvo un gesto de especial con nosotros que mi Dios la bendiga hoy y siempre también al al secretario de gobierno eh a la señora Margarita y también pues aquí al 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 periodista Nayib que también ha sido una persona pues que nos ha acogido gracias pues por todo quiero decirle que yo no estoy aquí con el fin de que ustedes como personas ya sean la alcaldía o llámese personera o o secretaria de gobierno mi intención no es que nosotros no nos mantengan no eh yo gracias a Dios soy una una mujer eh trabajadora terminé mis estudios tengo algunos estudios pues que he hecho unos cursos y mi familia pues se constituye de de seis personas donde estamos entonces pues quiero quiero pedirle encarecidamente en el nombre de Jesucristo y sé que mi Dios se lo bendecirá grandemente es un empleo un empleo que yo teniendo un empleo pues ya con eso me me paro no tengo necesidad pues ya después si acaso estar diciéndole deme en el momento algo sino que con la ayuda de Jesucristo y y un buen empleo me basta y me sobra para sacar bueno para salir adelante con su familia seis personas desplazadas de la comunidad de Río Ciego no quiero que ustedes me mantengan puedo trabajar para sacar adelante a mi familia entre otras las palabras de Jenny Hernández quien pide entonces donde allí la mano la mano amiga el corazón solidario que siempre ha caracterizado a Rizuseños en estas circunstancias claro que sí inclusive de hecho pues pedimos excusa porque pues el audio no había quedado pues claro donde ellos le agradecen profundamente a Carlos Canchila ella la hija dice claramente que fue una de las personas que primeramente los acogió aquí que inclusive los guió ya fue problema o culpa pues acá dificultades que tuvimos en la edición del audio donde ellos le agradecen a Carlos Canchila e igualmente a Elkin Lloreda que les brindó la oportunidad de estar en su vivienda el número de quienes quieran ayudar a esta familia es el 312 736 39 par 5 312 736 39 par 5 una familia que está en estos momentos albergada en el barrio Mackenny que requiere ayuda y la señora lo ha dicho no quiero que me estén regalando quiere un trabajo quieren la oportunidad de trabajar hay 3 menores de edad hemos estado ahí como sistema informativo pendiente también a su situación y ayudando en lo que a nuestro alcance pueda estar para estar informado sintoniza el radar el radar en Colombia son las 7 de la mañana 50 minutos 7 de la mañana 50 minutos a esta hora de la mañana avanzamos con noticias en el radar 70 personas se han recuperado del COVID-19 en Riosucio Chocó según el reporte de las autoridades locales hay 9 casos activos en el municipio un balance positivo frente a la lucha contra el coronavirus reportaron las autoridades de salud del municipio de Riosucio en el corazón del bajo atrato según los datos de la Secretaría de Salud del municipio hasta el día de ayer viernes 21 de agosto 70 personas han superado la enfermedad y solo 9 son los casos que continúan activos aunque las cifras no coinciden entre los reportes de las autoridades locales y departamental según la Secretaría de Salud de Riosucio de las 303 muestras tomadas 81 resultaron positivas para el virus y hay 20 pendientes por resultados en cuanto a la atención a pacientes en este momento 8 se recuperan en casa una persona está atendida en hospital y otra había fallecido producto del COVID-19 con estos reportes Riosucio podría ser tenido en cuenta dentro de los planes pilotos para reapertura de nuevos sectores de la economía según el anuncio en días pasados lo anunció en días pasados lo hizo el gobernador del Chocó Ariel Palacios Calderón bueno la lucha contra el COVID-19 en el municipio de Riosucio según este reporte repetimos que ha dado la Secretaría de Salud de este municipio 70 personas se han recuperado y hay solo 9 casos activos en la actualidad de los cuales solo uno está siendo atendido en un centro asistencial en un hospital los demás se están recuperando en casa es un reporte positivo pero también hay que tener en cuenta y es que hay algunas pruebas que están pendientes hay algunas pruebas que están pendientes de resultados y se va a implementar según el mismo Secretario de Salud una búsqueda activa por lo menos este en la localidad una búsqueda activa de casos de posibles casos positivos para COVID-19 esto realmente lo que busca a mi modo de ver es que se pueda definir cuál es el estado actual cuál es el comportamiento del COVID porque como hemos dicho la mencionada virosis que estaba rondando por allí y que realmente ha mermado porque ya uno no escucha es que no se me perdió el olfato es que se me perdió el gusto ya prácticamente ha desaparecido pues esto tranquilamente se pudo tratar de casos de COVID-19 que muchas personas ni siquiera acudieron a a llamar para consultar estos casos y mucho menos se permitieron que se les realizara la prueba para COVID-19 que es importante que que se hagan las pruebas que si usted tiene la duda que si usted tiene síntomas o ha estado en contacto con personas que han tenido síntomas pues se haga la prueba tranquilamente eso no le va a implicar nada pues si usted está viviendo tranquilo en su casa aún con algunos síntomas que se asocian al COVID-19 el hecho de que usted salga positivo no significa de ninguna manera que lo van a llevar a una UCI o lo van a llevar a Montería o a Turmo como muchos han pensado no eso es totalmente falso simplemente que si usted tiene el COVID-19 y se le puede certificar a través de la prueba ya usted tiene esa conciencia tiene ese conocimiento y obviamente no va a estar no va a continuar de arriba para abajo sino que va a aislarse para evitar la propagación y contagiar a otras personas así que el balance es positivo y esperamos que continúe de esta manera siete de la mañana más cincuenta y cuatro minutos en Colombia siete cincuenta y cuatro minutos recibiendo ondas informativas el radar el resumen noticioso de la semana el radar escaneando bueno otras noticias administración municipal de Riosucio inició el cobro de impuesto predial unificado para este 2020 por lo menos ha estado enviando el recibo del predial unificado algunos hogares de este municipio ya les ha llegado el recibo del impuesto predial unificado 2020 esto que para la mayoría de los ciudadanos es un caso atípico ya que la historia administrativa de este municipio son muy pocas las veces que los mandatarios de turno han intentado implementar este cobro reglamentado en Colombia a través de la ley cuarenta y cuatro de mil novecientos noventa pero recibir este recibo para alguna familia rizuseña se ha convertido en un dolor de cabeza más aún en medio de la actual crisis económica producto de la pandemia del coronavirus podríamos decir que el impuesto del predial unificado junto al impuesto de industria y comercio son los más importantes para el presupuesto de los municipios también bueno señalar que es el consejo municipal el encargado de reglamentar la fijación de las tarifas y lo concerniente a cómo se recaudará dicho impuesto bueno pero qué es el impuesto predial unificado el impuesto predial unificado es un tributo de carácter local que se cobra según el principio impositivo de capacidad de pago ya que graba el patrimonio de las personas según el valor de las propiedades inmuebles que posean el impuesto predial unificado y pú es un tributo que graba todas las propiedades en colombia no solo las casas y apartamentos también los edificios lotes parqueaderos depósitos bodegas almacenes fábricas predios financieros predios no urbanizables locales de comercio predios dotacionales y propiedades rurales dedicadas a la agricultura el impuesto predial unificado es un impuesto municipal de manera que cada municipio se encargará de recaudar los fondos que provienen de él y se paga de manera anual las tasas de este impuesto varían de acuerdo al tipo de propiedad y el municipio en el que se encuentre la propiedad entre el 0,3% y el 3,3% la tarifa es fijada para cada vigencia fiscal por el consejo municipal bueno ahí vamos a estar atentos a ver a conocer un poco también queremos comunicarnos donde allí con el secretario de planeación luego de que hablemos también con la encargada de este tema del cobro del impuesto por su parte la base grabable del impuesto predial unificado es el evalúo catastral asignado por las autoridades catastrales y se establecen en cada municipio de manera diferencial y progresiva tomando en cuenta los siguientes aspectos estratos socioeconómicos ¿a qué estrato pertenece el contribuyente? el 1, el 2, el 3 el otro aspecto es el uso del suelo en el sector urbano antigüedad de la formación o actualización del catastro estos son los aspectos que se tienen en cuenta entonces para este tema de esta manera las viviendas populares y las pequeñas propiedades rurales destinadas a la producción agropecuaria son las que pagan el impuesto predial unificado con tarifas mínimas mientras que las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados y a los urbanizados no edificados se les aplicará tarifa más alta ahora bien ¿por qué se llama unificado? pues bien en 1990 se fusionan los siguientes impuestos que llegan a llamarse impuesto predial unificado se fusiona bien el impuesto predial antes se llamaba solamente así se fusiona el impuesto de parques y arborización se fusiona el impuesto de estratificación socioeconómica y se fusiona la sobretasa de levantamiento catastral bueno para hablar de este tema tenemos en la línea ayerla y pote quien es la coordinadora de rentas del municipio de Riosucio quien le damos los buenos días bienvenida al radar muy buenos días señores informantes de Riosucio y oyentes en general como ya bueno y el ley quisiera hacerle una preguntita para claridad de nuestros oyentes una de ellas es ¿por qué si el municipio no venía generando este impuesto se establece precisamente ahora en medio de la pandemia? La guía de los oyentes el municipio de Riosucio Chocó siempre ha generado este cobro yo como coordinadora de renta municipal he dado continuidad al trabajo realizado de las medicaciones pasadas ¿en qué sentido? esta es una información que ya existe en un sistema aplicativo que nosotros manejamos en la alcaldía municipal donde está toda la información catastral y industria y comercio nosotros solo es que estamos aprovechando el decreto presidencial es un decreto 678 del 2020 que faculta a los alcaldes hacer descuentos del valor del capital y se congelan el 100% de los intereses monatorios ¿qué queremos nosotros hacer con esto? que la población acoja en este momento el descuento presidencial ya que no es un decreto que va a estar viable para siempre sino que en este momento nosotros no estamos obligando a nadie que se acerque directamente a pagar nosotros podemos darle hacer compromisos de pago es una gran oportunidad que todos los contribuyentes aprovechan tan gran beneficio porque nosotros tenemos una cartera en el municipio que recuperar contribuyentes que tienen unas carteras demasiado elevadas y con este descuento la suma es significativa para que puedan cumplir con sus obligaciones de pago como tal el gobierno no nos ha dicho no paguen solo que dice que se les dé plazo que hagamos acuerdos de pago y eso es lo que estamos haciendo como oficina de renta municipal del municipio de Río Sucrecho Bueno ¿cuál es el procedimiento que debe hacerse o que debe hacer el contribuyente para realizar el pago de dicho impuesto? Si deberes tener interés de ponerse el día con su obligación ya es que la gente piensa que quiere hacerlo porque es una obligación que lo debe hacer que debe cumplir en la administración nosotros les damos las posibilidades de pago por ejemplo si no tiene que pagar todo en el momento podemos hacer acuerdos con unos plazos estipulados y con unos saldos a favores que es de buen beneficio para la persona como tal lo más importante es aprovechar este beneficio como lo dije anteriormente porque como puede estar ahora en su momento puede cambiar el estado siempre ha sacado algunas políticas ahora por medio de la pandemia y en su momento también nos dará por terminado porque ya se han visto algunos casos de algunos decretos que ya no existen y en su momento lo implementó entonces yo como coordinadora de renta quiero que los contribuyentes aprovechen el momento para que se pongan el día con los tributos como tal bueno muchas gracias por atender nuestro llamado señorita y los micrófonos siempre van a estar abiertos para cuando así usted lo requiera gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de dirigirme a la comunidad bueno ahí estaba y en la hipótes quien es la encargada del recaudo en el municipio de Eruccio necesitamos ubicar al señor Yali Eruccio quien es el secretario de planeación del municipio para que nos ponga en contexto si es que precisamente según lo que dice la funcionaria pues este coro se viene efectuando desde hace rato pues estuvimos haciendo algunas averiguaciones en algunos hogares donde dicen a mi nunca me había llegado este recibo por eso entendemos que si bien pudiera estar plasmado dentro de la alcaldía o la administración municipal pero a muchas personas que tienen casas de aquí de 30 40 años nunca les había llegado el impuesto nunca les había llegado el cobro por decirlo de esta manera entonces es de entender o de tratar de entender cuál es el mecanismo cuál es el mecanismo que está utilizando la administración municipal para este cobro cómo se se definen las tarifas y todo este tema el ABC del impuesto unificado en río sucio bueno tenemos en la línea al señor secretario de planeación municipal yalier utado beitar a quien le damos los buenos días bienvenido al radar buenos días buenos días a todo el pueblo ríos yalier estamos hablando precisamente sobre el tema del cobro del impuesto predial quisiéramos que usted nos aclarara o nos diera alguna información no solo a nosotros sino a los oyentes una de ellas es río sucio ya cuenta con todos los requerimientos funcionales del impuesto predial entre paréntesis el registro de predios y de contribuyentes determinación del impuesto registro de cobranza etc bueno el municipio está cobrando el impuesto predial en base a una actualización catastrán en el año 2011 el municipio le dieron ya esta información predial desde el 2013 por diversas circunstancias pues no se le han llegado a todas las casas pero tengo conocimiento de que en ciertas ocasiones fueron repartidos recibos ahorita el municipio en la política de de llevar y hacer que todo el mundo pague se ha visto digamos más reflejado que casa a casa hemos ido haciendo la entrega pero eso está reglamentado por la ley y el día nosotros aquí tenemos información predial de todos los predios urbanos y rurales son un poquito los predios que de pronto no tienen una información catastral porque de pronto la gente por desconocimiento ha ido construyendo sin los respectivos recomendaciones de la Secretaría de Planeación Puerto Rico es un municipio grande y muchas personas construyen y a veces nos damos cuenta cuando ya la persona vive ahí entonces esto está reglamentado por la ley la ley 44 en 1990 reglamentó ciertas cosas y dentro de esas es que los municipios son autónomos para cobrar el impuesto predial ¿cómo se establecieron las tarifas para el recaudo del impuesto predial unificado y qué tipo de contribuyentes existen? es decir ¿cuántos extractos hay en el municipio de Riasucio? bueno básicamente nosotros no tenemos estratificación catastral en el municipio porque la última que tengo conocimiento que se hizo se tuvo que digamos derrogar porque no llenó la expectativa y las satisfacciones reales de Riasucio entonces nosotros básicamente el municipio está pagando por un estrato de uno lo que pasa es que las tarifas se cobran desde el uno hasta el 16 por mil y el municipio es autónomo de determinar cuál de esas tarifas sería que eso ya sería básicamente un tema presupuestal que no lo manejo yo pero tengo conocimiento que es así bueno ¿a cuántos contribuyentes le estarían llegando los recibos del predial unificado y cuánto se espera recaudar anualmente por este concepto? bueno sé que en la cabecera municipal hay aproximadamente tres mil y algo más de predios registrados y con los que están tanto en la zona rural e incluso que ahorita como tenemos la información catastral de Belén de la Jirá estaríamos hablando alrededor de unos seis mil predios calculo yo y ese valor de cuánto podemos recaudar este año se me escapa porque no eso lo debe manejar específicamente el secretario de Hacienda bueno yo tengo pues unas dudas frente al tema señor Hurtado porque ¿cómo pagar yo un impuesto si por ejemplo supongamos que yo tengo una casa en el barrio Maquén que me llegó el impuesto y me dicen en el papel que mi casa está ubicada en el barrio el centro ¿cómo se ubicaron ustedes en ese caso para saber que esa casa que está en Maquén quedaba en el centro podría ser un error pues eso pero ¿cómo saber que los papeles tienen que llegar a nombre de Nayib Moreno y no de la persona con quien yo vivo un supuesto ejemplo bueno mira de pronto si hay algún error de la ubicación de un predio el deber del contribuyente es acercarse al municipio y y hacer la reclamación para que nosotros podamos verificar y poder escribirle a hacer la mutación perdón para que se pueda hacer el cambio de dirección y todos los demás temas pertinentes muchos recibos aparecen a nombre de otra persona porque en el instante que se hizo la actualización él no era el propietario del predio y probablemente hice un documento de compraventa que lo haya hecho entre Nayib e Sinardo y y no fueron a a la oficina de de catástrofe municipal para hacer el cambio de propietario entonces aparecerá el predio todavía a nombre del vendedor bueno y hay una tarifa específica para los predios o estas tarifas varían eso todo lo depende del avalúo catastral porque hay unos predios que de acuerdo a la actualización que se hizo de pronto como eso es de acuerdo al área que tenga cada predio no necesariamente porque tú ibas al lado de otra persona que tenga una casa entre comillas más grande que la otra todos esos aspectos son relevantes y son los que se tengan en cuenta principalmente el área del predio y posteriormente pues ya se hará el autobanúo de las construcciones y todo lo demás bueno estaremos entonces atentos ya hay oyentes haciendo algunas preguntas una cosita para aclarar de pronto por ahí escuché en la calle que la gente más de una persona me preguntó pero yo no tengo escritura porque debo pagar impuesto predial es que el impuesto predial usted lo está pagando lo va a pagar si es propietario poseedor de un terreno de un espacio que está ocupando dentro del municipio de Río Sucio tanto urbano como rural ahí está un oyente en línea haciendo una pregunta Wilber cuál es la pregunta que hace el oyente para que la hagamos antes pero si lo metemos a él entonces ya Lier cómo escucharía un segundo compañero Hurtado bueno el oyente está haciendo una pregunta compañero ya Lier lo volvemos a conectar enseguida porque Wilber ¿ya tienes la pregunta? un momento ya Lier ya te volvemos a conectar bueno estamos hablando con este tema del impuesto predial unificado que ya se está enviando por lo menos los recibos a los contribuyentes en el municipio de Río Sucio bueno tenemos un oyente en la línea ¿cuál es la pregunta? buenos días ¿con quién tenemos el gusto? mi nombre es Emilson Emilson cuéntanos cuál es tu pregunta es una pregunta para el compañero del secretario de planeación sobre el cobro del impuesto predial uno pues yo no tengo mucho conocimiento en eso pero sí me gustaría como saber primero es que se está cobrando el impuesto a los dueños de vivienda pero tengo entendido que no se ha cedido como una escritura pública de que eso de América o sea que esa persona es el dueño de la vivienda ahora este municipio no tiene menaclatura o sea ¿cómo se va a cobrar? que es uno que no sabe mucho como para también tener claridad frente al tema ahora otra pregunta también a él es que yo tengo entendido si no me equivoco lleva 12 años trabajando en el mismo cargo y él dice que cuando se da cuenta que no se da cuenta cuando la gente comienza a construir sino cuando ya viven en la vivienda pero yo tengo entendido que esa sería una de sus funciones está pendiente en el casco urbano o incluso ya están los mismos corregimientos tratando de ordenar cómo la persona había construido cómo no pero antes nos quedamos en las cuatro paredes y antes no salimos a recorrer el pueblo para darnos cuenta quién construye qué no está construyendo y en dónde y cómo sería como esa es mi pregunta bueno compañero compañero Yalier Hurtado Eitar escuchó la pregunta que hizo el señor Emilson bueno mira realmente no pueden escuchar bien si son tan amables me resume la pregunta del señor el señor Emilson dice que cómo cobran un impuesto si los beneficiarios o los propietarios de los lotes no tienen escritura pública que que Riosucio no tiene nomenclatura y aparte de eso cómo usted como funcionario teniendo varios años en el municipio del secretario de planeación no se da cuenta dice que no se da cuenta cuando están construyendo viviendas bueno mira el municipio si tiene nomenclatura si el señor Emilio fue el que me dijo Emilio bueno si el señor Emilio coge el recibo que le entregan y lo lee detenidamente se da cuenta que ahí está la dirección de su predio por ejemplo le pongo un caso sencillo el predio donde yo vivo está ubicado en la calle 10 número 1527 nosotros estamos adelantando un proceso para poner la nomenclatura dentro de las calles de Riosucio ya eso lo conversamos en consejo de gobierno con nuestro señor alcalde y lo vamos a hacer para aclaración de la población pero si la persona lee detenidamente lee detenidamente el recibo de impuesto pedial que le entregaron se va a dar cuenta que ahí está la nomenclatura nosotros si yo tengo muchos años y yo sirvié su seño es difícil que una persona como yo se dé cuenta cuáles son todas las construcciones que están haciendo lo primero porque uno con todas las obligaciones que trae el caso del cargo yo soy secretario de planeación y obras públicas entonces siempre he dicho en la secretaría de planeación hemos tenido deficiencia de personal ya gracias a Dios ahorita estamos hemos fortalecido la secretaría de planeación y en poquito tiempo si Dios permite vamos a a tener más capacidad de operación y técnica para llegar a todos los rincones de Riosucio es complicado con funcionarios del nivel directivo como estoy yo salga todos los días a revisar cuáles son las construcciones que se están haciendo es que el tema de las construcciones el tema urbanismo también es de carácter ciudadano las personas deben por iniciativa propia antes de poner el primer horcón antes de primero poner la primera columna antes de hacer el replanteo la localización de la construcción que van a hacer ir a la secretaría de planeación y sacar el respectivo permiso licencia de construcción pero la gente no hace eso es más he llegado casos que por hacer cumplir la ley he tenido que ser he llevado amenazas me he llevado insultos y de todo pero bueno hemos seguido y seguiremos avanzando la idea de que Riosucio mejore en todo el tema urbanístico depende de todos los riosuceños porque no es de una sola persona nosotros por ejemplo en mi caso yo estoy para presto para coayudar dirigir pero las personas deben por iniciativa propia ir a la secretaría de planeación y es una invitación que les tiendo a todos los constructores carpinteros amigos riosuceños que no que se abstengan de construir viviendas sin que tenga la respectiva licencia hombre dígale al propietario antes de construir vaya a la secretaría de planeación porque después cuando uno va a suspender la licencia ellos son los que más se enojan espero que con eso la duda del señor haya quedado clara y para recordarle el impuesto predial se paga por la ocupación de un espacio dentro del territorio si usted no tiene escritura y va a hacer la diligencia para legalizar el predio le toca pagar el impuesto predial para ponerse al día entonces la norma es clara y la ley lo ha dicho porque no lo está diciendo el municipio las personas deben decir es propietario poseedor de un predio debe pagar el impuesto predial Bueno Yalier gracias por atender nuestro llamado los micrófonos siempre van a estar abiertos para cuando así usted o cualquier otro ciudadano lo requiera Gracias Nayib espero que haya quedado claro el tema y si no sacaremos el rato para que hagamos una entrevista y le expliquemos bien a la comunidad para que la gente entienda que no es que sea un capricho del municipio sino es pensando en el futuro y para mejorar porque esos recursos que la gente pague se van a reinvertir en nuestro municipio Bueno ahí estaba el señor Yalier Hurtado Dando claridad sobre el tema del impuesto En eso que dice el secretario de planeación estamos totalmente de acuerdo esto es eso es una obligación de los ciudadanos el impuesto es una obligación hay que pagarlo solo que es necesario lo hemos dicho siempre pues yo creería que la actual administración porque yo no sé si la pasada generó los recibos no sé no conozco si la pasada administración generó los recibos lo que hemos dicho hombre en el momento que se va a hacer algo como esto pues lo 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 más salomónico no sé si se utilice ese aplicable término es informarle a la comunidad es decirle bueno en tal mes vamos a generar el recibo vamos a cobrar este impuesto que la ley autoriza ordena a los municipios para que lo cobren los consejos son los que definen la tarifa a cobrarse para que la comunidad tenga claro que va a pagar ahora por ejemplo lo que decía el secretario y si es necesario pienso yo generar un espacio mucho más amplio para que se expliquen otros temas que de pronto no pudieron haber quedado muy claro y es el tema de la estratificación del municipio de Riosucio por ejemplo él nos dice tengo acá un recibo tengo acá un recibo de esto y dice la dirección calle 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 6A número 1329 por ejemplo el secretario pone de ejemplo la casa de él que si no estoy mal dijo calle 10 bueno pero entonces en Riosucio podemos ver que hay 1, 2, 3, 4 calles hacia el fondo desde la orilla del río y o sea cuál fue el mecanismo de esta estratificación tantos callejones que hay proliferación de callejones hay una cantidad una revoltura de casas por todo lado cuál fue el mecanismo cuál es el mecanismo de esta estratificación sería uno de los temas pendientes y por ejemplo cómo se ubica uno en Riosucio cuando dicen calle 10 para dónde cojo para arriba o para abajo por ejemplo son estos temas que es bueno que se puedan definir para que la comunidad lo tenga claro es reiterarle a la comunidad riosuceña que esto es un impuesto de ley que es obligación pagarlo pero le pedimos a las autoridades que antes ojalá en estos temas se le haga la pedagogía a la comunidad mire por ejemplo en este en este recibo que tengo por acá me dice que el evaluo del predio de la casa están 8 millones 557 mil pesos y que el área de 72 metros entiendo yo dice que está en la manzana 001 y que la tarifa es de 16 por ejemplo y en la vigencia muestra por acá otros valores diferentes por ejemplo todos estos temas es necesario que la comunidad los entienda para que pueda entonces responder para que pueda entonces tener claro que va a pagar y porque lo va a pagar ojalá entonces podamos generar el espacio podamos generar el espacio para que para que se tenga claro este tema de la tarifa que repito es muy bueno es muy bueno pero es necesario que la comunidad lo entienda a perfección o por lo menos sepa de donde sale este cobro bueno 8 de la mañana 21 minutos creo que tenemos otras reacciones sobre el tema porque es que ese es un tema muy sentido cuando usted le cobra cuando usted le mete la mano al bolsillo pues la gente lo siente verdad es por eso que es necesario tener a la comunidad informada sobre todos estos eventos estas acciones que la administración tiene la obligación de generar precisamente para tener más recursos y poder atender los problemas que se presentan en los territorios vamos a tener reacciones donde allí a ver que tenemos más oyentes en la línea referente a este mismo tema hay una persona que está intentando comunicarse pero no bueno en este momento Guay acaba de recibir una llamada que en el municipio de Riosucio acaba de llegar una comisión del ministerio de las TIR recuerde que hace pocos días le dije que veníamos avanzando en ese tema que habíamos hablado con la persona encargada del tema y que están en este momento en Riosucio intentando comunicarse con el señor alcalde y con el secretario de planeación pero no ha sido posible voy a mandarle por el interno el número para que logren contactarse que ya el señor está aquí lo mandaron en comisión ojalá sea pues para que se le ponga solución a este problema de claro importante pues esa visita el oyente que teníamos en la línea vamos a avanzar vamos a avanzar y pues como nuestros oyentes saben está la sesión la comunidad opina cualquier tema que hemos tocado incluso si no se ha tocado en el desarrollo de las noticias pues se pueden tratar en esta sección detectamos ondas sin identificar en el radar escaneamos la noticia el radar ya tenemos ya tenemos en Colombia 8 de la mañana con 23 minutos en Colombia son las 8 de la mañana 23 minutos con nombre propio el magazine que se estrenó el pasado domingo Notirio Sucio y Telerio Sucio realizaron el lanzamiento de un nuevo programa audiovisual con diversidad de contenidos para entretenimiento de los seguidores de nuestra plataforma informativa el pasado fin de semana se hizo el lanzamiento del magazine con nombre propio Tu Magazine con todo lo que pasa en el Chocó y sus regiones hay mucha tela por cortar un espacio de información y entretenimiento con múltiples excepciones presentado por Wilber Calvo y Nayib Moreno con las mejores notas diseñadas para usted con noticias datos culturales promoción de iniciativas sociales datos curiosos para que usted esté bien informado arrancamos esta primera emisión con mitos y refranes en el dato cultural hablamos de la madre de agua invitando a nuestros televidentes y seguidores a entrar en el mundo fascinante de nuestras costumbres y creencias también tuvimos una sesión denominada datos curiosos en esta sesión te invitamos a informarte te presentamos datos que posiblemente desconoces de nuestro municipio hablamos de la ubicación del municipio y sus principales características también hay un espacio denominado para promocionar las iniciativas sociales le presentamos a una persona de buen corazón de buenos valores con don de servicio que decidió compartir un poco de lo que tiene con los menos favorecidos es la iniciativa que emprendió el comerciante Moisés Palacios el mismo Mimo que decidió entregar mercados a las personas menos favorecidas de Río Sucio un gesto digno de admirar la lupa otra sesión del magazine la pusimos en un proyecto de vivienda a través del fondo de adaptación que lleva múltiples retrasos con Fachocos el operador de este proyecto les compartimos en la emisión anterior la historia de tres casos sobre este proyecto de vivienda que llevan varios años esperando que se dé este milagrito otra sesión se denomina el retrovisor quisimos resaltar en esta sesión la rica historia de Río Sucio que tiene más de 502 años de antigüedad resaltando la importancia de la tradición oral como mecanismo de fomento y preservación de nuestras costumbres y tradiciones conociendo la importancia de la transmisión generacional la práctica continua de estos aspectos que fortalecen la identidad de nuestra región y resaltando la necesaria participación activa de los adultos mayores en esta sesión pusimos el retrovisor caminamos y visitamos con nombre propio a Manuel Tenorio uno de los buenos de los buenos conversadores que tiene el municipio de Río Sucio quien abrió su biblioteca natural y la puso a disposición de nosotros y nos contó datos importantes de nuestro municipio otra sesión denominada los personajes y sus historias tienen un espacio en tu magazín con nombre propio en esta sesión tuvimos como protagonista a uno de los bailarines emblemáticos del municipio de Río Sucio una historia de resiliencia para él y sus amigos que como él crecieron en entornos hostiles donde las oportunidades son pocas les hablamos de Eloy Renjifo Pino conocido cariñosamente como Topo Los personajes y sus historias tienen un espacio en tu magazín con nombre propio en esta sesión tenemos como protagonista a uno de los bailarines emblemáticos del municipio de Río Sucio una historia de resiliencia para él y sus amigos que como él crecieron en entornos hostiles donde las oportunidades son pocas Topo como cariñosamente lo conocemos en nuestro municipio hijo de Seferino Renjifo y Daniela Pino su padre de crianza fue Adolfo Julio Cedrón tuvo siete hermanos maternos y tres hermanos paternos Topo fue el último hijo varón Bueno yo desde niño solía bailar de que no sé tenía los cinco años bailaba y me pagaban como era actualmente eso me colaboraban y así nací con ese género de música Realizó sus estudios de primaria en la institución educativa Antonio Ricaurte luego continuó sus estudios en jornada nocturna en la institución educativa La Presentación a muy temprana edad se interesó por el baile integró diferentes grupos en el municipio de esta manera a través del tiempo fue reconocido a través del baile como medio de transformación y revolución asimismo reconoció su cuerpo como medio de creación y de este modo realizó presentaciones artísticas en diferentes partes del municipio tuvimos presentación en curvarado tuvimos presentación en domingo 2 y en brisa hasta ahí llegué a salir con los muchachos compañeros de baile Topo nos contó anécdotas de su vida que era una guitarra que inventamos como de palo y de madera y luego la arreglábamos y la pintábamos y hacíamos su cajita como que tirábamos cantando era una fonomímica pedíamos permiso en las casas igual para hacer las presentaciones también nos daban permiso para que para que pudiéramos entrenarnos y hacer la coreografía y luego presentábamos en los bailaderos como era el Chisne en el bailadero donde el señor Federico amistad eso y nos presentaban por un rato ahí estaban aparte de la entrevista del popular Topo mañana el domingo pasado se nos presentó un inconveniente que tuvimos que iniciar la retransmisión tarde porque habían dificultades en el servicio de internet y aparte de eso todos vimos que la energía se fue por largo rato entonces cuando nos íbamos a conectar siempre se presentaba ese inconveniente y nos pudimos conectar ya casi como a las 6 de la tarde pero quienes no pudieron verse el primer capítulo mañana vamos a pasar el capítulo anterior y vamos a pasar el nuevo capítulo que es mañana si Dios quiere a partir de las 2 de la tarde bueno a pesar de las dificultades que comenta el amigo Nayib esta primera emisión tuvo muchas repercusiones gustó mucho la gente quedó encantada y muchas personas han hecho llegar sus experiencias sus iniciativas para que se puedan pasar a través de este nuevo magazine una nueva propuesta audiovisual que presenta No Tirio Sucio y Telerio Sucio así es entonces hacer llegar las iniciativas tiene sección de iniciativas culturales comunitarias tiene sección para hacer memoria histórica sobre casos del municipio de Río Sucio se reconoce los gestos de solidaridad de personas dentro del municipio y otras sesiones también como de Farando y cosas que tiene este importante magazine que está de todos los domingos de las 2 de la tarde para estar informados sintoniza el radar el radar bien continuemos con informaciones comunidades de Río Truandó beneficiadas en proyectos porcícolas con una inversión que ronda los 506 millones de pesos como aporte de prosperidad social comunidades afrodescendientes del Chocó que han sido víctimas de desplazamientos forzados recibieron lotes de lechones como parte de los proyectos productivos que se están ejecutando en el marco del programa IRACA el director regional Darío Blandón informó que los beneficiarias son 269 familias pertenecientes a los consejos comunitarios de equiparador Truandomedio La Nueva Jagual en el río Chindadodo Bocas Clavellino y Taparal ubicados en la zona rural dispersa del municipio de Río Sucio con acciones adicionales de apoyo a las comunidades en el contexto de la pandemia se entregaron 266 filtros para proveer agua apta para el consumo a familias afrocolombianas e indígenas ubicadas en los municipios de Tumaco y Ricauter en Nariño Uribia en la Guajira y Bojayá en el Chocón esta es una labor titánica cumpliendo todos los protocolos de sanidad hemos podido llegar hasta las comunidades de Pavas Quiparadola Nueva Bocas de Taparal Clavellino Dos Bocas Agual y Truandomedio que demandan trayectos de hasta 5 horas en lancha agregó la subdirectora general de programas y proyectos Ana María Palúa estas acciones que corresponden a solo una de las intervenciones de Iraka fueron realizadas en el marco del convenio de cooperación suscrito entre Prosperidad Social y la Organización Internacional para las Migraciones OIM en alianza con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID con este programa actualmente Prosperidad Social atiende a 23.391 hogares indígenas y afrodescendientes en 12 departamentos y 51 municipios de Colombia Bueno y aprovechamos para saludar a todos nuestros oyentes en las emisoras que nos transmiten en Acandí donde está Jolvis de la Cruz en Belén de Bajirá donde está Jessica Anaya en Carmen del Darien donde está Jimmy Paz y Alberto Robledo quien es nuestro corresponsal permanente en este sitio en el grabar a Lauren Matute y a todos los que nos están viendo en esta hora de la mañana a través del canal 38 de Cableatrato también tenemos los cibernautas que nos siguen a través de nuestro Facebook Live Wilber Bueno a esta hora de la mañana saludamos a Ciris María Asprilla Mosquera saludos para José García Santa Cruz para Vanne Valencia y en la sintonía para Fernando Córdoba Palacios el saludo para Leona Romaña desde Belén de Bajirá en la sintonía el saludo para Nilsson Mosquera Martínez para Henry Cerna Lisenio Córdoba Ramírez el saludo para María Soila Machado Lloreda está desde Belén de Bajirá Hernando Lemos Giraldo saludos para los amigos los colegas de Almejal Estéreo en Bahía Solano en la sintonía saludos para Julio Moreno en sintonía total para Jader Calderín saludos para Lady Paola Mosquera Rentería para Gofrey Prada uno de los oyentes fieles del radar el profesor Harold Marcelino Mosquera en la sintonía saludos para Alberto Arango Salas para John Jairo Córdoba Benítez los oyentes que están conectados como de costumbre con el radar a través del Facebook Live de Notirio su ciudad permíteme saludar a Lady Moreno allá también en el barrio Benjamín ahí está en frontera entre Benjamín y el centro que está también a esta hora en la sintonía claro y también un oyente nos llama nos escribe que no nos dejemos pasar de felicitar a la odontóloga del centro de salud por estar de cumpleaños hoy Annie Lorena Valencia Salas que está de cumpleaños hoy felicitaciones para ella bueno vamos con los corresponsales donde allí claro que sí iniciemos por Belén de Bajirá donde está nuestra corresponsal permanente Jessica Anaya a quien le damos los buenos días bienvenida al radar compañeros del radar muy buenos días salud cordiales de Belén de Bajirá en esta mañana del sábado 22 de agosto los saludo a todos ustedes saludando a todos los oyentes en las diferentes emisoras en los que están conectados en el municipio de Río Sucio en Bajirá todos los corregimientos y municipios que se informan y que se conectan con el radar arrancamos con la información desde Belén de Bajirá de una forma sorpresiva tomó a los habitantes de Belén de Bajirá la noticia de la renuncia del inspector de policía de Bajirá el cual renunció de un momento a otro la gente está sorprendida porque la inspección está totalmente cerrada no hay ningún tipo de servicio lo que más sorprende a la comunidad es saber que este inspector el inspectoral es que venía haciendo un trabajo maravilloso y que se venía teniendo muy bien con la comunidad de un momento a otro renunció nos acercamos a él y nos comentó en pocas palabras y más y menos nos dijo renuncia por motivos personales eso fue todo no quiso darnos más declaraciones pero sin embargo seguimos investigando porque esta inspección de policía que es vital que es muy muy importante en este corregimiento ya que anteriormente había dos inspecciones ahora solo hay una y está cerrada la comunidad se encuentra preocupada no solamente los habitantes de Bajirá sino también los habitantes de las comunidades que vienen a hacer diligencias a la inspección y ahora está cerrada sin ningún servicio estamos y seguimos investigando porque en el momento hemos intentado acercarnos a algunos funcionarios pero no ha sido posible obtener mayor información sin embargo estaremos informándoles a ustedes de lo que esté pasando y lo que siga pasando con esta información acerca del cierre de la inspección y de la renuncia del inspector de policía y con noticias positivas es la comunidad de brisas este corregimiento de brisas que pertenece al municipio del Carmen el Darien ahora con una exitosa idea progresista y es la ampliación para la venta de lotes de lotes para aquellas personas que quieran comprar en esta comunidad de brisas para obviamente obtener un crecimiento y un desarrollo así que esa es la invitación que hacen los habitantes de brisas aquellas personas que quieran comprar ya están a la disposición lotes porque dicen que hay que darle importancia a brisas porque tiene el puerto más importante de nuestra zona y decimos que es el más importante porque por este puerto salen y entran productos agrícolas exportan productos agrícolas al departamento del Chocó Antioquia y a muchas partes de nuestro país o sea que es uno de los puertos importantes tal vez el más importante de nuestra zona así que que bien por la comunidad de brisas y hay que apoyar esta idea de progreso y otra noticia positiva es el mercado para los estudiantes del colegio de la unión el mercadito que están recibiendo los niños y que viene muy completico así que felicitamos a la institución educativa la unión por darle esta ayuda a los niños los padres de familia están muy agradecidos algunos se nos han acercado a decirnos estamos contentos porque en esta situación que estamos viviendo en el momento es una ayuda maravillosa así que que bien por los estudiantes por los padres de familia y por la institución educativa la unión de Bajira y otra noticia que tiene muy contentos a los bajirenses es la forma como se está tomando la idea de la calle principal se les están metiendo arreglitos a la calle claro que sí se les está echando arenita que la raspadita así que que bien por la alcaldía municipal de Río Sucio por ayudar y por estar ahí pendiente a lo que está pasando en Belén de Bajira vamos a ver qué pasa con la inspección porque eso sí nos preocupa y bastante esta última información sobre la inspección de policía de Bajira todavía estamos investigando y pues estaremos informándoles a ustedes cualquiera información que obtengamos eso es la información que tenemos desde Belén de Bajira en este fantástico día sábado yo les deseo un feliz fin de semana para el radar informó Jessica nada ya un gusto un abrazo desde la distancia gracias Jessica por ese completo informe y de Belén de Bajira vámonos para Acandí donde está Yolviz de la Cruz a quien le damos los buenos días bienvenido al radar muy buenos días estas son las informaciones para su noticiero el radar desde el municipio de Acandí soy Yolviz de la Cruz el día de ayer llegaron las aproximadamente 300 pruebas PCR para COVID-19 que la Secretaría Departamental de Salud viene a realizar en el municipio de Acandí esta jornada comenzará en el día de hoy a las 8 de la mañana en Polo Salud por otra parte en un hecho de intolerancia esta semana hubo un herido grave un menor de edad por ataque de otra persona mayor de edad en el corregimiento de Capulcaná a este menor se le tuvo que tomar aproximadamente 38 puntos de sutura debido a la gravedad de las heridas hechas por este adulto el menor fue trasladado fuera del municipio de Acandí hacia el Urabá para una mejor atención hospitalaria en estos momentos se encuentra bien de salud este menor y el adulto mayor ya se tomaron las medidas respectivas de las autoridades judiciales por último en el municipio de Acandí se viene realizando por parte de consejos comunitarios como Cocoma Norte y la entidad de parques nacionales una limpieza marina de la costa acandilera se ha tomado el corregimiento de Capulcaná Calla Soledad y otros sectores costeros de Acandí vendrán haciendo limpieza marina estas entidades para mejorar el ambiente marino en nuestro municipio un informe de Jolvis de la Cruz desde el municipio de Acandí para su noticiero El Radar claro que si Jolvis gracias por ese completo informe desde Acandí Chocó Recibiendo ondas informativas El Radar el resumen noticioso de la semana El Radar escaneando 8 de la mañana 40 minutos seguimos con el desarrollo informativo regional vamos para las regiones que pasa en los diferentes municipios del departamento del Chocó las regiones subregiones del departamento del Chocó y del Urabá antioqueño Don Wilber arranca usted entes de control alertan sobre grave incumplimiento a ley de víctimas la WU conoció un informe de la Contraloría Procuraduría Defensoría del Pueblo y la Mesía Nacional de Participación de Víctimas en el cual alertan sobre un grave incumplimiento a la ley de víctimas esto según los entes de control generó incertidumbre sobre su financiación nuevas metas y atención a esta población se han visto más vulnerables durante la pandemia asegura el informe que el esfuerzo fiscal del gobierno nacional de 118 billones entre 2012 y 2020 fue insuficiente para atender el universo de víctimas que hoy supera los 9 millones bueno según cálculos de la Contraloría General de la República a 2030 se requieren más de 357,4 billones para ejecutar 14 medidas dirigidas a garantizar derechos a la indemnización administrativa vivienda urbana y rural 26,2 billones para alimentación 24,8 millones de retornos y reubicación 20,5 billones educación y salud y 197,3 billones para otros temas bueno las cifras son escandalosas según el informe entre 2019 y el primer trimestre de 2020 se pagaron 95,127 indemnizaciones sin embargo existe un rezago de 1,320,177 solicitudes frente a las cuales no se han asignado citas para iniciar trámite de documentación asimismo 549,800 personas pertenecientes a pueblos étnicos se encuentran pendientes de indemnización a esto se le suma la emergencia por el COVID-19 se encontraron casos en que algunas comunidades confinadas en el Alto Baudó Bajo Baudó Bojayá Carmen del Darién el Carmen de Atrato Riosucio en Chocó han tenido que esperar más de 5 meses la entrega de la ayuda humanitaria en otros casos los actores armados aprovecharon la emergencia sanitaria para aumentar su intimidación en las zonas donde delinquen para las comisiones es fundamental que el gobierno nacional adopte correctivos y acciones administrativas ante la contingencia generada por el coronavirus las cuales faciliten a las víctimas acceder a una oferta institucional de ayuda de acuerdo con sus nuevas circunstancias bueno y es que el informe don Wilber Nayiri comunidad que nos escucha señala que la materialización del derecho a la restitución de tierra presenta escasos avances ante el incumplimiento de las órdenes preferidas por los jueces de restitución de tierra durante los años 2018 y 2019 no se atendieron ninguna de las 1.463 órdenes en materia de vivienda y en los casos de víctimas con pertenecientes en comunidad étnica sólo se han expedido 18 sentencias en nueve años de 1.277 órdenes judiciales ubicadas únicamente se han hecho efectivo el 8.5% hay un déficit enorme en cuanto a la atención a las víctimas y este estudio de los entes de control entonces podría encender las alarmas y ojalá y esto pueda ayudar a que la unidad de víctimas que el gobierno nacional le cumpla a las víctimas 8 de la mañana más 44 minutos vamos con el radar de el coronavirus bien Colombia reporta casi 409 muertes por COVID-19 es la cifra más alta registrada hasta ahora además se reportaron 8.419 contagios nuevos el número de recuperados llegó a 349 48.940 el ministerio de salud indicó que del total de 522.138 infectados con coronavirus en Colombia hay 155.576 casos nuevos en las últimas 24 horas se registraron 8.419 positivos para COVID-19 Bogotá reportó 2.235 Antioquia 1.279 Valle del Cauca 628 Santander 537 y Córdoba 373 son los lugares con más contagios nuevos según cifras de la Universidad John Hawking Colombia está en el top 10 de países con más contagiados sólo por debajo de Estados Unidos Brasil India Rusia Sudáfrica México y Perú ocupan además el lugar número 12 entre las naciones con más fallecidos el número de muertes con COVID en Colombia subió a 16.568 según el informe de MinSalud sólo 6 de las 385 personas reportadas como fallecidas de este viernes murieron en las últimas 24 horas los 379 restantes son de días anteriores de los fallecidos 197 no presentaron corbolidad clara ayer se procesaron 30.654 pruebas PCR y 4.154 de antígenos el número de recuperados es de 348.940 bueno hablemos ahora del departamento del Chocó reporte de COVID-19 al corte del 20 de agosto del año 2020 corte a las 7 de la noche de la Secretaría de Salud Departamental del Chocó casos confirmados 3.575 casos activos 539 por municipios Quito 2.476 casos el Carmen de Atrato 183 casos Ismina 174 Nuki 93 Riosucio tiene 90 casos Bagado 62 Vallazolano 57 Unión Panamericana tiene 55 Tadó 50 Río Quito 45 Alto Baudó tiene un reporte de 40 casos Atrato 40 Acandí 32 Medio San Juan 26 Bajo Baudó 22 Medio Baudó 21 Condoto 16 Cantón de San Pablo 15 Carmen del Darien 15 casos Certegui 13 casos Lloró 11 casos Bojayá tiene 11 casos igual que Novitá Junguía 8 casos Río Viro 8 Litoral de San Juan 1 Atención Atención a pacientes en casa 443 fallecido total de 122 en hospital 83 camas UCI confirmados del COVID-1 en camas UCI probable COVID-5 y recuperado hay 2.914 casos en espera de resultados hay 1.994 negativos 9.996 porcentaje de ocupación de UCI para el COVID-19 del 40.9% Ahí está Entonces el reporte de la Secretaría de Salud Departamental del Chocó que tiene a Río Sucio repetimos con 90 casos la Secretaría Local de Salud habla de 81 casos de los cuales 70 se han recuperado Vamos para Antioquia con 1.279 casos nuevos registrados según el reporte de ayer el número de contagios por COVID-19 en Antioquia se eleva a 68.313 De estos nuevos casos Medellín reportó 681 Vamos a ver los nuevos casos de algunos municipios del Urabá antioqueño Apartado reportó 39 casos nuevos Carepa 19 Chigurodó 18 Turbo 7 y San Pedro de Urabá reportó solo un caso nuevos en el último reporte del Ministerio de Salud Ya tenemos en Colombia a las 8.48 minutos Van Noticias en el Radar Bueno y en otras noticias el departamento del Chocó habría superado el pico de la pandemia del COVID-19 el pasado 25 de julio El Instituto Nacional de Salud informó que Quibdó y otras ciudades del país ya habían superado el pico de la pandemia del coronavirus Según el documento que fue entregado por este importante ente de salud a la Comisión Séptima del Senado ciudades como Quibdó, Barranquilla Buenaventura Cartagena Leticia Mocoa Montería San Andrés Cincelejo y Tumaco ya pasaron el pico de la pandemia Bueno, estas son las fechas en las que según el Instituto Nacional de Salud se alcanzó el pico en esta región en el Sequidó el 25 de julio en Barranquilla el 23 de julio en Buenaventura el 29 de mayo en Cartagena el 18 de junio en Leticia el 18 de abril en Mocoa el 18 de julio en Montería el 30 de julio San Andrés el 21 de junio Cincelejo el 3 de agosto en Tumaco el 15 de mayo Bueno, igualmente Marta Ospina directora de DIN explicó que el modelo matemático que permite estimular estas fechas tiene en cuenta el porcentaje de asintomáticos la proporción de contagios el cambio de las medidas la aceleración de la transmisión y la letalidad sobre el total de casos para estimular estimar el día del punto máximo y la fecha en que los casos pueden empezar a caer Ospina afirmó que tener distintos picos en el país permite tener mayor control de la gestión para evitar el colapso de los sistemas de salud Bueno, según las estimaciones realizadas a corte el 31 de julio la capital del país llegará al pico el 6 de septiembre por su parte Pereira lo hará el 5 de septiembre Cario el 10 de septiembre Medellín podría llegar a su máximo de contagios el 24 de septiembre otros lugares como Bucaramanga Cocuta Ibagué y Manizales llegarían durante el mes de octubre en noviembre lo harían por su parte Yopal y Neiva Llama la atención que según las estimaciones del INS Armenia alcanzaría el pico de COVID-19 hacia el mes de enero de 2021 Marta Ospina directora de este instituto explicó que esto se debe a la dinámica de la población el acatamiento de medidas el cierre temprano de vuelos y de transporte intermunicipal Continuando con el recorrido informativo tenemos en la línea a Laure Matute desde la zona de Urabá a quien le damos los buenos días Laure bienvenido al radar buenos días a todos los oyentes del radar mañana radiante la que está haciendo en los municipios del eje bananero de apartado carepa y turbo esta hora de la mañana de acuerdo a las informaciones preliminares en cuanto al estado del tiempo en la región de Urabá indicarles que en materia informativa los municipios de la super región de Urabá toman medidas para este fin de semana comenzó en el día de ayer el fin de semana donde se creía que se iban a tomar unas medidas en relación de toque de queda de manera conjunta pues no el municipio de apartado tiene una zona de especial atención para las acciones de prevención de COVID-19 en la comuna 3 en el barrio Pueblo Nuevo de acuerdo al informe oficial ha habido una disminución del 45% de los casos positivos de COVID-19 pues en el municipio de Turbo también hay una particular forma de hacer esta contención los municipios están tomando decisiones desde el punto de vista administrativo pero también con una concertación con el comercio debido a que son los directamente afectados digamoslo así debido al cierre de los establecimientos y también la medida de toque de queda pues en el municipio de Chicorodó en el día ayer comenzó a regir la ley seca que irá hasta el día lunes hasta las 3.30 de la mañana se prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en el municipio de Chicorodó precisamente sin embargo en este municipio hay unas importantes noticias en lo que tiene que ver en la recuperación del COVID-19 el hospital María Auxiliadora y la administración municipal vienen trabajando de manera conjunta y por ello habilitaron una sala COVID para la atención de personas con síntomas y también personas con COVID con diagnóstico positivo de COVID-19 sin complicaciones ya más de 30 personas se han recuperado en esta sala COVID en el municipio de Chicorodó precisamente en el municipio de Carepa hay total normalidad esta semana hubo una inspección de control vigilancia en el aeropuerto regional Los Cedros todavía la aeronáutica civil todavía el gobierno nacional no autoriza la operación del aeropuerto regional Los Cedros ubicado en el municipio de Carepa sin embargo este terminal aéreo se está preparando para la operación en cuanto a las medidas de bioseguridad que contempla el gobierno nacional podríamos decir que en la región de Urabá hay otro tema que se iba a conocer en la semana un caso de extorsión casos de extorsión denuncia por extorsión es decir personas que se hacen pasar por el nombre de otros solicitando dinero a préstamo esta situación se puso en alerta a todas las autoridades especialmente del GAULA del ejército y la policía nacional son informaciones del eje bananero donde aquí continúe con más desde el radar claro que sí Lauren gracias por ese completo informe desde la zona de Urabá bueno y seguimos con otras noticias en el desarrollo informativo regional la Procuraduría hace un llamado a mi saludo para que positivos para COVID-19 con síntomas leves o asintomáticos reciban capacidad médica la Procuraduría General de la Nación alertó sobre la situación en la que se encontrarían trabajadores asintomáticos y con síntomas leves de COVID-19 quienes no recibirán incapacidad médica para ausentarse de sus lugares de trabajo afectando su ingreso por no poder realizar sus actividades laborales en carta enviada al Ministerio de Salud Fernando Ruiz Gómez el ente de control señaló que resulta contradictoria y preocupante la medida que habilita al médico tratante para no expedir certificado de incapacidad en los casos positivos para COVID-19 con síntomas leves o ausentes y en su lugar se recomiende la priorización de las modalidades de trabajo en casa o teletrabajo para la Procuraduría resulta alarmante que los trabajadores del sector de salud construcción manufactura vigilancia seguridad privada limpieza aseo entre otros que no pueden realizar actividades desde casa y necesitan desplazarse hasta sus lugares de trabajo no reciban la incapacidad médica para justificar el ausentismo laboral ante el empleador ya que al no realizar la actividad para la que fueron contratados generarían que no reciban su salario es una preocupación ¿verdad? porque el hecho de que usted no tenga síntomas graves pero se dé positivo para COVID-19 no le permite ir al trabajo precisamente para evitar la propagación del virus pero entonces por ley o por las instrucciones del ministerio de salud según se entiende los médicos no tendrán la facultad de darle una incapacidad laboral o de salud porque no presentan complicaciones en las mismas 8 de la mañana 56 minutos en Colombia 8 56 minutos bueno en otras noticias indígenas el Chocó fue asesinado en el sur de Bolívar Santiago Vichiví Picay fue hallado sin una oreja y sin un dedo cerca de Norosí un agricultor también fue asesinado en Santa Rosa del Sur en Arenal y Norosí municipios del sur de Bolívar aún no salen del asombro por la manera como fue encontrado Santiago Vichiví Pipicay un joven indígena de 20 años y nacido en jurado en el departamento del Chocó la policía de ese municipio confirmó que esta persona fue hallada con varias heridas causadas al parecer con machete según las autoridades también le fue cercenada una de sus orejas y el dedo anular de la mano izquierda hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho que tiene atemorizado a los pobladores ni tampoco se ha dicho si este crimen fue realizado por algún grupo armado que opera en la zona o es la delincuencia común lo que se conoce es que ya se hicieron las investigaciones de este crimen que fue descubierto por campesinos que pasaban por una vía en la vereda Caño Mandinga que comunica al municipio de Norosí del difunto no se ha dado a conocer más detalles ni donde vivía ni a qué se dedicaba en esa zona del departamento bueno y en otras noticias ICBF entregó más de 15 mil relaciones para preparar a familias en el Chocó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF entregó de mayo a julio 152 mil 522 canastas alimentarias a las familias de los niños niñas y mujeres gestantes que hacen parte de los programas de primera infancia en el departamento del Chocó durante la emergencia sanitaria el ICBF ha llegado a todos los municipios del departamento para garantizar la alimentación de la primera infancia que hace parte de las modalidades del instituto propia intercultural desarrollo infantil en medio de la familia hogar infantil hogar comunitario bienestar familiar familiar y del centro de desarrollo infantil bien otras noticias procuraduría abrió investigación disciplinaria contra tres exgerentes de la nueva ES hospital departamental san francisco de asís del chocó la procuraduría general de la nación abrió investigación disciplinaria contra el exgerente de la nueva ES departamental hospital san francisco de asís del chocó carlos enrique palacios perea ex gerente administrativo y financiero supervisor de contratos y gerente encargado francis francis hernán camargo londoño y a la exgerente encargada lina marcela rentería asprilla por presuntas irregularidades en la prestación del servicio de lavandería del centro hospitalario la procuraduría regional del chocó investiga posibles irregularidades en la ejecución de los contratos de lavandería de la entidad hospitalaria entre las que se encuentran el incumplimiento de las condiciones de bioseguridad en el manejo de la ropa hospitalaria el debido proceso de la recolección lavado secado desinfección esterilización planchado almacenamiento y distribución el ente de control ordenó la apertura de investigación luego de que en una acción preventiva de vigilancia y seguimiento se conociera las precarias condiciones en que se presta el servicio de lavado de ropa hospitalaria seguimos con más informaciones en el radar inició plan piloto de la apertura de restaurantes y hoteles en apartado el gobierno nacional incluye dentro del sector hotelero a las residencias y moteles luego de varias cuarentenas estrictas tener un número alto de contagiados la alcaldía de apartado recibió el aval para apertura de parte del sector comercial de esta localidad del Urabá antioqueño según explicó la administración municipal se tuvo que surtir las diferentes fases para lograr este objetivo no sólo con el ministerio del interior sino con los comerciantes en la socialización escogencia pedagogía adecuación de establecimientos evaluaciones exhaustiva y aprobación de protocolos el alcalde Felipe Cañizales dijo que después de cumplir todos los requisitos en la Secretaría de Salud del municipio ha dado instrucciones de continuar con la fase de implementación del plan piloto de restaurantes desde el pasado miércoles además de los hoteles donde se dio la apertura del sector con previa aprobación del decreto del gobierno nacional que incluye a las residencias y moteles por su parte los propietarios de restaurantes acomodaron las mesas según las normas y como se hizo en otras zonas del país se dispuso de todos los protocolos de bioseguridad después de seis meses se reencontrarán con sus clientes bueno y continuamos en Urabá en el distrito de Turbo fue sorprendido un adolescente de 15 años que portaba un arma de fuego el caso se presentó en un sector del barrio San Martín en la calle 99 carrera 16 donde los uniformados desarrollaban actividades de vigilancia y control estos son alertados por la ciudadanía donde manifiestan que jóvenes en la dirección antes mencionada habrían intentado hurtarles sus pertenencias de inmediato los efectivos de la policía se desplazan hacia el lugar mencionado por los ciudadanos donde en inmediaciones de una institución educativa observan a dos jóvenes con las características informadas por los ciudadanos estos al notar la presencia policial emprenden la huidia sin embargo son alcanzados por los uniformados donde luego de practicarles el registro le fue hallado en su poder un arma de fuego tipo revolver en otras noticias del Urabá antioqueño apartado mujer se salvó de que le robaran 18 millones de pesos la policía capturó a dos individuos que le seguían para hurtarle el dinero los hechos ocurrieron en el municipio de apartado corregimiento de reposo donde las unidades del grupo de carabineros y guías caninos en el desarrollo de las actividades de registro control y presencia sobre la calle principal del corregimiento logran observar dos sujetos en actividad sospechosa que desplazaban en una motocicleta marca bajada NS200 de placa HOQ778F siguiendo a una ciudadana que caminaba sobre la acera las unidades policiales al observar la actitud sospechosa de los sujetos hacia la ciudadana reaccionaron realizando el procedimiento de registro a los hombres encontrándoles en su poder un arma de fuego tipo revolver calibre 38 largo de marca Yamaha Casiris con seis cartuchos para el mismo y dos teléfonos celulares los sujetos capturados por el delito de fabricación tráfico por detenencia de arma de fuego asesorio partes o municiones la mujer a quien pretendían cometer el hecho agradeció a las autoridades por la presencia y la acción oportuna ya que momentos antes esta mujer habría retirado la suma 18 millones de pesos en el municipio de apartado bueno en Colombia son las 9 de la mañana más tres minutos 9 de la mañana a tres minutos avanzamos con noticias en el radar joven soldado oriundo de Quindó murió en confusos hechos en Valdivia en Antioquia al parecer Jesús Daniel Córdoba falleció a manos de un compañero el ejército ordenó una indagación disciplinaria interna el soldado Jesús Daniel Córdoba reintería murió este lunes en el municipio de Valdivia norte de Antioquia los hechos que son materia de investigación sucedieron en el sector del 15 cuando uno de sus compañeros acionó su arma de dotación informó a la séptima división del ejército en un comunicado según la institución el presunto agresor fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se ordenó una investigación disciplinaria interna Jesús Daniel Córdoba reintería quien es oriundo de Quindó realizaba labores de vigilancia en la troncal de Occidente cuando murió para estar informado sintoniza el radar el radar bien avanza proyecto turístico para que fortalecerá la economía del sector en cinco municipios del departamento del Chocó el gobernador y el palacio Calderón junto con los secretarios de despacho económico y de planeación participó este martes 18 de agosto en el consejo directivo de la RAD Pacífico en el que se socializó los avances de un proyecto de inversión para el sector turístico de la región se trata del proyecto consolidación de destinos turísticos región pacífico a partir del fortalecimiento de sus activos culturales y naturales que se desarrollará en 42 municipios de cuatro departamentos del Andén Pacífico por un valor que supera los 40 mil millones de pesos el gobernador del Chocó explicó que serán cinco municipios del departamento beneficiados Quibdó Acandí Unguía Bahía Solano y Nukí donde se resaltará la cadena de valor de servicios turísticos y se busca el fortalecimiento de una de las actividades económicas más importantes del territorio chocobano Bueno y de otro lado continuando en la capital del departamento personas inescrupulosas estarían cobrando por permisos de movilidad que entrega la gobernación del Chocó la secretaria del interior y de gobierno de la gobernación del Chocó Nubia Carolina Córdoba Curi informó que en el marco del estado de emergencia de la pandemia COVID-19 imperante en la República de Colombia personas inescrupulosas están falsificando los permisos de movilización en el territorio chocuano con fines lucrativos la funcionaria explicó que el certificado lo emite la cartera del interior y de gobierno previa solicitud en medio electrónico o físico sin ningún costo escuchemos lo que dijo la funcionaria la administración departamental quiere recordar a la ciudadanía que en los casos excepcionales donde tengan que generar una movilización estos permisos de movilidad no tienen ningún costo hoy hay inescrupulosos generando falsificaciones generando problemas a la ciudadanía que una vez llegan los puestos de control y son verificados los permisos se dan cuenta de la falsificación y se enfrentan no solamente a perder el viaje sino también a que sean judicializados por cuanto portar o realizar una falsificación en documento público es un delito por lo tanto los instamos no solamente a no atender a estos indescrupulosos que les están tratando de robar sus recursos con un procedimiento que es totalmente gratuito sino además acudir en aquellos casos donde se requiera a sus alcaldías o a la gobernación en torno a orientación a través de los medios oficiales vamos a dejarles aquí los correos electrónicos de todas las alcaldías del departamento del Chocó así como a la Secretaría del Interior para que ustedes puedan recibir la información y la orientación en torno a sus trámites de permisos y recordarles que las personas que se encuentren dentro de las excepciones del decreto que actualmente es el 990 del 9 de julio de 2020 y que tengan sus propios soportes que prueben su condición excepcional no tienen necesidad de hacer ningún tipo de trámite por favor no se dejen engañar por favor no juguemos el juego de la falsificación y por favor denunciemos estos casos bochornosos están tratando de aprovecharse de la buena voluntad de los chocuanos no faltan los avivatos que siempre tratan de sacar tajadas sobre todo en momentos de dificultades más noticias en el radar fuertes lluvias provocan inundaciones en Llorón Boraudó y otros sitios en la zona del Atrato las precipitaciones de los últimos días provocaron el desbordamiento de los ríos Atrato y Andágueda generando inundaciones en varios barrios del municipio de Lloró al igual que el corregimiento de Boraudó varias comunidades ubicadas en la cuenca del río Atrato también se vieron afectadas al igual que sus cultivos de Pancoger el IDEAM había alertado de las inundaciones que se podrían presentar por las lluvias de los últimos días en el departamento del Chocó se prevé un comportamiento similar en las cuencas de los ríos Andágueda Quito y Cabí aportantes a la cuenca alta se esperan niveles altos por tránsito de onda en el municipio de Quito especialmente atención en los municipios del Carmen de Atrato Bagado Lloró Unión Panamericana Certegui Atrato Yuto el Cantón de San Pablo Paimado y Quito se deben estar muy atentos de las autoridades locales reportar cualquier emergencia que se presente por este tema de las fuertes lluvias el asesinato de Arley Chará escolta del líder Leider Palacio fue un error el atentado iba dirigido a su hermano de crianza Arley Arce Rodríguez que posteriormente fue asesinado luego de análisis de más de 310 horas de grabación la policía en coordinación con el cuerpo técnico investigación de fiscalía y a través de 5 capturas pudo determinar que el asesinato de Arley Chará escolta del líder social de Bojayá Leider Preciado recordemos que tuvo que salir también de Bojayá por amenaza fue una confusión con el hermano de crianza de la escolta las autoridades lograron esclarecer una secuencia de 3 homicidios entre ellos el de Arley Enrique Chará Rentería escolta subcontratado por la unidad nacional de protección ocurrido el pasado 4 de marzo en el suroyente de Cali el homicidio de la escolta ocurrió momentos en que llegaba a su residencia ese hombre oriundo del departamento del Chocó llegó a Cali el año anterior para laborar en el esquema de protección del líder social Palacio Sarsprilla siendo acogido por su hermano de crianza Arley Arce Domínguez también natural del Chocó El análisis de más de 310 horas de grabación en una labor miniciosa de varias semanas teniendo en cuenta que quedó demostrado que los sicarios no realizaron una actividad de seguimiento previo a su potencial víctima que les hubiera permitido identificarlo con antelación y perfilar su accionar limitándose solamente a esperarlo en las afueras de su residencia lo cual ayudó a que se generara la mortal equivocación que terminó con la vida del funcionario asociado a la UNP quien no presentaba ningún tipo de antecedentes o anotaciones judiciales y que nunca había residido en la ciudad de Cali solo cuando su protegido le pidió que lo acompañara del departamento del Chocó hasta esta ciudad Bueno y de otro lado se realizó la reapertura del transporte de pasajeros Tado Pereira la alcaldía municipal de Tado informó en su página de Facebook que desde el pasado 17 de agosto se inició con la prestación del servicio público de transporte solo para personas que están inmersas dentro de las excepciones del decreto 1076 en las rutas Tado Pereira y Tado Medellín la empresa Flota Occidente es la responsable de prestar dicho servicio Bueno continuamos a esta hora de la mañana con nuestro recorrido regional nos vamos aquí dos con un recaudo de recursos propios de más de 28 mil millones de pesos en 2019 pasa a tercera categoría el alcalde municipal Martín Sánchez Valencia pidió el decreto 171 de agosto del año 2020 con el cual determina el municipio de Quidó en tercera categoría para la vigencia fiscal del primero de enero del año 2021 al 31 de diciembre del mismo año lo anterior se da luego de que la Contraloría General de la República certificara el pasado 21 de julio del presente año que los ingresos corrientes de libre destinación del municipio del municipio de Quidó en la vigencia fiscal 2019 ascendieron a la suma de 28 mil 192 millones 976 mil pesos y los gastos de funcionamiento representaron el 39,35% y de otro lado el Departamento Nacional de Estadística DANE certificó que la población proyectada a 30 de junio de 2019 fue de 116 mil 526 habitantes certificaciones que sirvieron de base para la expedición del decreto de mención el mandatario ratificó su interés en aprovechar este crecimiento y posicionamiento del ente territorial para canalizar a nivel nacional mayores inversiones sociales en la región detectamos ondas sin identificar en el radar escaneamos la noticia el radar bueno chévere esa noticia Quidó pasa categoría 3 como municipio ex jefes de la farra declaran ante la JED por reclutamiento de menores la Fiscalía General de la Nación documentó 4.219 casos de reclutamiento con 5.252 víctimas por este delito son progresados 5.043 miembros de la ex farra este evento bueno estas declaraciones le hicieron estos ex combatientes jefes de la farra el pasado 19 de agosto en Bogotá el senador ya es el jefe de la desmovilizada guerrilla de la farra Pablo Catatumbo Torres dio este miércoles ante la jurisdicción especial para la paz su versión sobre el reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado colombiano la diligencia de Catatumbo de carácter reservado en la primera de 15 citaciones hechas por la JED a jefes de la farra como el caso dentro del caso 07 en el que ese alto tribunal investiga hechos de violencia sexual asociados al reclutamiento como el abuso la violación y los abortos forzados la versión de Catatumbo fue escuchada por un grupo de magistrados de la JED encabezada por Iván González y Oscar Parra que también huirán a otros antiguos mandos de la farra inteligencia que terminará el 11 de septiembre las primeras 15 versiones se recogerán a la sala de reconocimiento de verdad tiene como objetivo ahondar en las decisiones que se tomaron desde las directivas de la farra frente al reclutamiento de niños y niños menores de 18 años dijo la JED en un comunicado entre los citados está Rodrigo Londoño último jefe de la guerrilla que se desmovilizó en 2016 como parte del proceso de paz firmado con el gobierno quien dará deberá dar su versión el 8 de septiembre 9 de la mañana 14 minutos en Colombia 9 14 minutos el radar trae lo bueno y lo malo de la semana bueno no estoy metido como decía nuestro amigo el bisco que en paz descanse quien a quien le toca lo bueno o lo malo de la semana a ver que poner que la comunidad sea la que diga porque la semana pasada yo dije lo malo y el señor ahora y que hoy se encuentra atemorizado que tiene el corazón agilizado que no tiene ánimo no arranque con lo bueno ah el tipo vino caliente bueno 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 me parece muy positivo lo que a la noticia la llamada que acabamos de recibir por parte del ministerio de las TIC que en el momento ya hay un ingeniero encargado de la parte de comunicaciones en el municipio de Riosucio ojalá pues se le ponga solución a este problema que tenemos con Claro no solo con Claro sino también con Movistar que en los últimos días ha tenido problemas con lo del tema de la navegación pero pues es una noticia que me parece muy positiva ha servido la insistencia vamos a estar atentos ahora que salgamos del desarrollo del noticiero para acercarnos a ver cómo podemos seguir aportando en esta importante causa otra noticia muy positiva es el anuncio de la ampliación de atención al horario del público de los establecimientos comerciales por parte de la alcaldía puesto que el comercio venía siendo afectado y siempre siempre lo he venido diciendo que los comerciantes pues se estaban llevando prácticamente la peor parte porque el comercio cierra a las 2 de la tarde y todo el mundo anda en su calle todo el mundo anda tomando hay un carnaval por todo lado entonces ¿de qué sirve cerrar el comercio si no se va a tomar ninguna medida frente a las aglomeraciones el uso del tapabocas uno ya ve a la gente prácticamente en su calle sin eso otra noticia muy positiva es el anuncio de la Secretaría de Salud que va a liderar una búsqueda activa de los casos positivos de COVID-19 eso me parece también importante y sobre todo que 70 personas se han recuperado del COVID en el municipio de Riosucio Chocó esas son noticias positivas para los rioceños y muy positivo también que por lo menos a pesar de que es una noticia mala la que están viviendo algunas personas que vinieron desplazadas del río Ciego pues es positivo que han recibido la ayuda y la acogida de un gran sector de la comunidad y que se espera que la gente siga aportándole y que ojalá Dios permita que estas familias puedan tener una oportunidad de empleo para así solucionar de raíz la problemática que los viene afectando hay otra noticia positiva guay para cerrar y es que nosotros como medio de comunicación veníamos hace día tras un tema y tiene que ver con el tema de la universidad que el compañero José lo hizo una denuncia pública el sábado pasado en el radar que tuve la oportunidad de visitar las instalaciones de la fiscalía de entrevistarme con el fiscal 13 el nuevo fiscal que hay en el municipio de río sucio recorrí las diferentes dependencias en la fiscalía y pude mirar que sí que el proceso efectivamente se le están dando los trámites requeridos frente al caso por parte de este organismo de vigilancia y control don Wilber ahí le dejo su perita en dulce bueno iniciamos con lo malo de esta semana la problemática del río Truandoque se encuentra en cuidados intensivos un río que requiere la vista urgente y oportuna de la administración municipal este río Truandoque es la vía principal de movilización de estas comunidades que por décadas vienen presentando un taponamiento progresivo en su cauce principal por toneladas de palizadas que son arrastradas por las corrientes en estas épocas de invierno esto ha ocasionado otros problemas que vienen padeciendo estos pobladores amenazando con ellos su subsistencia sedimentación y pérdida del caudal de río disminución de la pesca y alteración del ecosistema disminución de la movilidad y por supuesto no pueden transportar sus productos tampoco se pueden dar el lujo de enfermarse en esta época de pandemia otra noticia negativa es la renuncia del inspector de policía en el corregimiento de Belén de Bajirá esto requiere que la administración municipal le ponga el ojo y consiga otra persona que ocupe este puesto para que pueda brindar atención oportuna en esta época de pandemia a los habitantes del corregimiento de Belén de Bajirá otra noticia negativa en esta semana los actos de intolerancia de algunas personas que infringen la ley y el aislamiento preventivo obligatorio que perturban el sueño de sus vecinos y que no aceptan recomendaciones se enojan cuando les llaman la atención es algo negativo que pasó esta semana otra noticia negativa es el sensible fallecimiento de la señora Fabiola Sá matrona del municipio de Riosucio y de Don León Cio Mercado que es un un personaje era un personaje reconocido en el municipio de Carmen del Darien la comunidad opina en el Raba bueno la comunidad opina abrimos los micrófonos del radar 336-3284-49 en la Río línea para que dejan conocer puedan dar a conocer algunas situaciones que están afectando a su barrio a su comunidad a su sector al 321-836-5504 321-836 par de 504 es la línea de Notic Riosucio y abrimos precisamente con esa información negativa es una información negativa malo de la semana un hecho de intolerancia que nos envían por acá y lo describe de la siguiente manera bueno buen día para reportar el incidente ocurrido el pasado 17 del mes en curso donde el ciudadano Yulfredo Beitar Martínez conocido como Ñaña intentó incendiar la casa de la familia Sala Baloyes dejando lesionado al señor Rufino Sala con la botella bomba dice acá que tiró para quemar la casa al parecer este se encontraba tomando con unos amigos desde temprano en la casa de la mamá infringiendo la ley ya que hay un decreto en donde se prohíbe las aglomeraciones y tener bafles a alto volumen cabe aclarar según dice el mensaje que estos desórdenes se vienen presentando con frecuencia en este sector y lo más lamentable es que por allí vive la autoridad máxima que es el alcalde esperamos que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto ya que se evidencia varios delitos terrorismo intentos de asesinato daño en bien ajeno y el hecho fue con premeditación y alevosía dice por acá el mensaje ya sufrimos las consecuencias por el incendio que hubo en el 2010 esperamos que no se tomen las medidas o que se tomen las medidas pertinentes para que no se repita esta situación es una grave denuncia es una grave denuncia pues los afectados deben acudir a las autoridades pues para que tomen entonces las acciones que quepan dentro de la ley y otras informaciones de la comunidad opinada uy está como frío va a ver que darle sello rojo pues yo iniciaría Ignardo con un mensaje que mandan aquí que está muy bien que cobren el impuesto eso no es malo porque es un impuesto de ley pero dice el oyente que ojalá este impuesto se vea reflejado en inversión social en el municipio acá en el en el en el facebook live también tenemos algunos mensajes que habíamos dejado para la comunidad opina en uno de ellos escribió un oyente diciendo de que la zona carreteable presenta mal estado en algunos tramos y que ayer habían carros varados carros pegados en la carretera río sucio bajira en el sector entre playa roja y el municipio de río sucio estaba mirando a ver como leía textualmente el mensaje pero parece que la señal no me lo va a permitir de otro lado Ignardo esta semana estuve la oportunidad de hablar con personas de la zona rural que dicen que se encuentran tristes y que vienen algunas otras elecciones donde más adelante ya tendrán la oportunidad de cobrarle por ventanilla a esos líderes y yo los llamo no los llamo líderes porque son apenas líderes en las épocas electorales o cuando no están en el poder cuando ya llegan al poder se olvidan de esas comunidades donde van a comérseles sus gallinas a la gente donde llegan y toman agua de los tanques donde llegan y llegan a esas casas y duermen hasta en el suelo pero ya después que ya ganan las personas que apoyan se olvidan de esa gente y se dedican a esa pelea por sus contratos para conseguir su plata no pensando en que de esa misma plata que pueden ganarse esos contratos pueden ayudar a esas comunidades porque no le hablan al oído al alcalde para que el alcalde tenga presente esas mismas necesidades que vieron cuando andaban echándole mentiras a esa gente en el campo yo tuve la oportunidad esta semana de hablar con una persona del río salakí que me reservo el nombre porque me pidió que no lo mentara dice que no ve las santas horas que lleguen las elecciones para que vayan nuevamente a hablarle de política y me mencionó dos que tampoco los voy a mentar porque ya pasaron las elecciones ya no se acuerdan de esa gente hombre deseamos retribuyamosle ese esfuerzo que hicieron las comunidades en las urnas por lo menos con inversión social y de ahí me voy a pasar para Carmen del Darien en Carmen del Darien pasa una situación similar Wilber que mantiene siguiendo las redes sociales de Carmen del Darien sabe que en Carmen del Darien hay líderes que casualmente hasta nosotros fuimos víctimas en el gobierno pasado porque hacíamos una noticia positiva a la administración y esos líderes se nos venían encima porque el alcalde de turno no era de su agrado pero resulta que toda la semana hacían publicaciones en las redes sociales de problemáticas que afectan a esas comunidades de Carmen del Darien hoy en día son ciegos sordos y mudos como Shakira esto se volvió una situación como global en el bajo atrato porque yo acepto que si yo apoyo a un alcalde pues durante él esté en su periodo pues me queda imposible como estar atacando pero si puedo mostrarle al alcalde que hay unos problemas que yo conocí cuando estábamos en campaña y que puedo invitarlo a por lo menos que lo solucione llamar a esa gente visitar a esas comunidades pero ya no ya tienen que andar con tenis de 500 mil pesos tomando el par y el campesino sigue estropeado ahí esto le queda como reflexión a esos líderes para que no se olviden que dentro de tres años hay otra vez elecciones y tienen que volver a esos campesinos que hoy miran y que los los desprecian pero es que hay una cosa y esta no es una historia nueva y como usted lo decía es algo que se que se puede generalizar en los municipios de el Chocó diría yo y quizás otras regiones del país en que el campesino es utilizado precisamente solo en épocas electorales y luego es tirado al abandono y sigue viviendo su cruda realidad el mensaje yo creo don Nayib respetuosamente que debería ser dirigido no a esos líderes sino a esa comunidad porque esto no es nuevo porque no es un caso que pasó o que lo estamos experimentando solo en estas administraciones no ese es un caso muy antiguo desde que la política se volvió un comercio y es que se utilizan a esos líderes entre comillas que son reconocidos para la comunidad para que ellos vendan un mensaje que a veces no hay como sustentarlo pero como tienen como se dice en la agro popular el buen verbo pues logran persuadir a la comunidad y estas terminan entonces apoyando las propuestas que a veces no son las mejores para su desarrollo acá lo que la comunidad debe de plantearse es bueno que va a pasar con los pueblos campesinos del departamento del chocó que va a pasar con las comunidades rurales del departamento del chocó donde muy pocas veces llega la mano del estado se está eligiendo mal se está eligiendo equivocadamente o se está creyendo en falsas promesas un tema complejo guay porque por lo menos yo también miro si debe ir dirigido a las comunidades pero también a los líderes porque ellos parece que se les está olvidando que dentro de tres años tienen que volver a esos mismos sitios no se les olvida lo que pasa es que ellos saben cómo disfrazarse ellos saben porque hoy están en un equipo político venden un programa y salen de pelea con ese alcalde electo gracias a sus propuestas entonces se van a otro equipo y modifican la propuesta de la comunidad y la comunidad sigue creyendo o sea son los mismos a veces son lobos disfrazados de ovejas que están ahí cazando de pronto la ingenuidad de muchas comunidades y el desconocimiento a veces de cosas que ni siquiera son aplicables y que y resulta que en ese tiempo usted se vuelve el verdugo usted lo pintan como lo peor y van y le ponen a las comunidades el nombre suyo como lo peor pero mire cuando ya están allá esos cuatro años se pierden Dios bendito aquí escribe un oyente amigo Nayib ojalá la gente tomara conciencia y se le cobrara en la urna a esos politiqueros de Río Sucio pero lamentablemente el pueblo rioceño sufre de amnesia dice otro mensaje que pasa buenos días qué pasa con la unidad de víctima que uno llama por teléfono y no contestan dice un oyente que ha llamado el número de la unidad de víctima y no contestan ahí ya ese sería un tema que tendría que darle respuesta al compañero Kerif quien es el encargado de esa unidad a ver qué respuesta le dan al tema yo creo Ignardo que frente al tema de los líderes dejémoslo por ahí otro tema que me tiene bastante preocupado es precisamente lo que he venido diciendo hay un silencio frente a la situación que tienen en las comunidades campesinas de acá del sector de Trubando de Salaquí bueno en Trubando ya sabemos que está el problema del taponamiento pero no hemos podido saber cómo están pasando la pandemia en Salaquí cómo están pasando la pandemia en Balsa en Cacarica cómo están sorteando esta situación estas comunidades que hacen parte de Río Sucio Río Sucio no es solamente la cabecera municipal ni la zona carreteable esas comunidades también hacen parte del municipio y que creo yo que deben de ser atendidas de igual manera vamos a estar atentos el alcalde ha anunciado una rendición de cuenta y que en ella pues podría explicar a la comunidad por lo menos desde la administración qué se está haciendo frente a estas problemáticas en las comunidades y ojalá y con la participación de la misma comunidad pues la comunidad puede expresar sus inquietudes y las iniciativas que podrían entonces mejorar sus situaciones 9 de la mañana 30 minutos en Colombia 9 30 minutos ya estamos en la recta final de Wilber sí señor por acá nos llega un mensaje que tiene que ver en torno a lo que hablaba el secretario de planeación Yalier Hurtado Beitar dice la oyente escribe la oyente que ella ha solicitado el permiso para construcción varios hace varios años varios meses y le han negado el permiso y que le tocó construir sin el permiso y que eso ha venido pasando hace varios años en el municipio a través de el whatsapp de Notirio Sucio yo creo guay que para mañana pues continuamos con la segunda emisión de el magazine con nombre propio a partir de las 12 de las 12 del día estamos en el canal 38 de Cablea Trato las personas que están por fuera nos pueden ver a través de nuestra cuenta de facebook un live de Notirio Sucio y aprovecho para también leer un mensaje que envía aquí el señor Alfredis que dice que agradece que se le felicite a la señora Elzador y Pérez quien está de cumpleaños en el día de hoy y que Dios le permita cumplir muchos años más aquí también hay que no hay que dejar de lado la ayuda salió el compañero Emerson Mena en la semana pasada tocamos un tema aquí que fue noticia en el radar fue de una familia que se encuentra una niña una joven de rio que tiene problemas de salud gracias a la ayuda de muchas personas entre las que está el señor Ricardo quien es el encargado del PAE está el señor Erick Rovira también dio su aporte para que Emerson pudiera viajar a llevarle gas le llevaron drogas le llevaron alimentación le llevaron también algunas otras cosas ropa es importante agradecerles a ellos por ese gesto invitarlos a que sigamos apoyando estas iniciativas sociales que van en beneficio de nuestra comunidad 9 de la mañana 33 minutos llegamos a la recta final de radar esta emisión gracias por su amable sintonía los invitamos para que como en mañana desde el mediodía estén conectados a través de Tele Río Sucio y el próximo sábado con más de El Radar 1 2 3 4 2 6 7 7 8 9 11 21 21 23